Campo afuera Campo será la rudita muy adentro Y tu lumba yo la he de encontrar Linda su bata de percal Y la doña dominga la chacarera Abajito de un tala La vi por ser punteraza Y unos tizones de leña manza La aromaban La aromaban con su olor Unos gajos de tala que supo cortar Mi amigo don Viva Salca en el invierno pasado para su corral Y en la tierrita suelta El barrer de las alpargatas De entre los montes subió la luna Para alumbrarla Como nube en el aire quedó El polvo aredal Ojita y tala Flecos de luna La chacarera segunda Con su bata de puro percal Va doña dominga Todas las flores que hay en el monte Se la envidian Se la envidian Porque no hay un color más hermoso Que el de su percal Ni moza que sepa regalar Don aire que tiene su buen sarandiar Y las niñas quisieran bailar Como lo hace ella La trenza al viento Y una manito en la cadera Su cadera es un vaivén Precio entre el sauce y el mimbre también Estas mi abuela se sabe decir Los chacos del monte en cuantito la ven Si a los setenta La baila así Lo que ha sido antes Una corzuela Lujosa Díaz Gil Deje Y no más Como nube en el aire quedó El polvo aredal Ojita y tala Flecos de luna La chacarera La chacarera La chacarera Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Buen día Buen día a todas y a todos Les voy a pedir a los legisladores y legisladores que aún no se habilitaron en los dispositivos que se vayan acreditando para confirmar la presencia y dar inicio a la sesión Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Hice Bien, gracias Tieneienes la palabra la legisladora Martini Si, Presidente Para pedir licencia al legislador Pablo Barrément por cuestiones de salud de un familiar y al legislador Nacho Casamiquele Ignacio Casamiquele Y el legislador Tiene la palabra tratando de leer el tablero Tiene la palabra la legisladora Belloso Gracias, Presidente para solicitar la licencia del legislador Ramón Choconi. Señor Presidente, se le hace saber que llegó nota del bloque Colina solicitando licencia por razones de salud de la legisladora Marínez Grandoso. Bien, con esas 6 licencias solicitadas y los 40 legisladores y legisladores presentes suman la totalidad de la Cámara, se van a votar los pedidos de licencia solicitados quienes estén por la afirmativa, si van a manifestarlo, gracias, han sido aprobadas y en consecuencia las licencias quedan concedidas. Se encuentra en consideración de los señores legisladores y legisladoras la versión taquigráfica de la sesión de fecha 11 de mayo del 2023 a las 9 horas. Si no hay objeción se da por aprobada. A continuación se dará lectura a la resolución número 233 del presente año que convoca a la sesión del día de la fecha. Viedma, 12 de junio del 2023, el Presidente de la Legislatura de la Provincia de Río Negro resuelve, artículo primero, citar a los señores legisladores y a las señoras legisladoras para realizar sesión el día 15 de junio del 2023 a las 9 horas a los efectos de considerar el temario correspondiente. Artículo segundo, regístrese, comuníquese y archívese. Está también a disposición de los legisladores y legisladoras el boletín de asuntos entrados número 3 del 2023, presentación que ya fue distribuida vía email antes de esta sesión y que obra en las bancas de los presidentes y presidentes de cada bloque. Si no hay observaciones, se da por aprobada. Corresponde ahora al tratamiento del artículo 119 del reglamento interno de la Cámara, 30 minutos para rendir los homenajes propuestos. Algunos bloques hicieron llegar de forma previa el pedido de palabra y de homenaje. Tiene la palabra el legislador Fabio Sosa. Hola. Sí, muchas gracias señor presidente. Buen día a todos y a todas las legisladoras. Este homenaje tiene que ver con los 100 años de la Asociación Club Atlético de Río Colorado. El club atlético será el próximo 7 de agosto. En esta sesión vamos a aprobar, espero, el proyecto 330 que tiene que ver con este centenario del club atlético. Es el primer club en Río Colorado que va a cumplir los 100 años. Y también para mí personalmente es un orgullo porque, bueno, desde niño participé en el club atlético y ustedes saben que la pasión no se cambia, entonces soy hincha atlético. 100 años para una institución deportiva tiene que ver con la formación de toda la comunidad, con la formación de personas, más allá de que algún sábado o algún domingo se pueda festejar más. Pero tiene que ver con eso, con la cantidad de habitantes de Río Colorado que han pasado por el club, que se han formado como personas, como personas de bien, porque la sabiduría del deporte nos lleva a eso, a formarnos como personas. Y la importancia que tiene una institución como es el club atlético, que tiene disciplinas muy variadas, obviamente el fútbol en este caso, con más de 300 participantes en todas las divisiones, pero es un club que tiene además patín artístico y patín en línea porque debe ser el único club en la provincia que tiene un velódromo en sus instalaciones y también tiene un Zoom donde se practica boxeo para toda la comunidad y también de manera deportiva, bochas, pelota-paleta en el trinquete de Atlético que es reconocido a nivel provincial y que la legislatura en algunos casos ha también participado en la organización de los torneos haciendo aportes. Esto habla de la magnitud para una comunidad como la de Río Colorado que tiene el club atlético que presenta dos predios, uno en el centro entre calle Moreno, República Española y Juan B. Justo, allí tiene distintas actividades y un predio que está al lado del camping municipal con, como les decía, el velódromo, un estadio de fútbol para 10.000 personas y un camping que también se está desarrollando en este momento y está creciendo también como un espacio para toda la comunidad. Como todo club necesita de personas que no desinteresadamente sino con el interés por el bien común sean dirigentes y entonces me parece bueno reconocer a los dirigentes actuales, algunos de ellos y en nombre de ellos también a todos los que están trabajando, a Analia Herrero que hace las veces de presidente en este momento, a Aldo Prat y a Coco Prat, a Gustavo Iturriós, a Rubén Darío Díez que son integrantes de la comisión directiva así como muchos padres que también participan en la institución. también es bueno reconocer a personas que han dado mucho a la comunidad y que han sido deportistas muy destacados del club y que hoy ya no están como por ejemplo Pancho Alzueta. Atlético fue el primer club de Río Colorado que participó de la Liga Nacional, creo que en la época de oro del básquet de Río Negro donde había ocho equipos con extranjeros y esto y bueno Pancho fue uno de los precursores también y de los grandes jugadores que tuvo el club en el básquet, José María López de Uribarri en el fútbol y bueno también me parece muy bueno destacar y sobre todo algunos dirigentes que estuvieron en mi adolescencia, puede ser en el club como Coco Malvino, Haroldo del Barracín, Lalo Fernández, gente que realmente dejó su vida en el club y que son parte de esta historia importante, no solamente del club atlético sino también de Río Colorado. Como toda institución deportiva va a celebrar durante todo el año los 100 años del club, el centenario, pero lógicamente va a estar ya proyectando lo que viene y lo que viene en un club es ayudar a que todos se formen, a que todos participen de manera inclusiva en el deporte y así que bueno, este es mi homenaje al club atlético que el 7 de agosto va a cumplir 100 años de vida. Muchas gracias señor Presidente. Gracias legislador, tiene la palabra la legisladora Silva. Gracias señor Presidente, buenos días a todas, a todos. Mi homenaje tiene que ver con que este lunes pasado, el de esta semana, el día 12 de junio, es un día señalado por la Organización Internacional del Trabajo para poner de manifiesto, para visibilizar el trabajo infantil. En este sentido, quiero hacer visible, quiero que compartamos la idea de que las niñas, niños y adolescentes están protegidos por ley y no deberíamos estar hablando de trabajo infantil, pero en el mundo el trabajo infantil es un flagelo, en el mundo el trabajo infantil impide que los niños, niñas y adolescentes cumplan la tarea que les es propia, que es el juego, que es la educación, que es asistir a la escuela. Y en nuestro país eso también ocurre. Según las estadísticas, hay alrededor de 1.300.000 niños y niñas y adolescentes que trabajan en nuestro país y que por trabajar tienen una situación precaria en la escuela, en su asistencia a las escuelas. Son niños y niñas vulnerables a la deserción. La situación de tener que trabajar los obliga a cumplir con unas obligaciones que no son propias pero que sin embargo afrontan y abordan porque sus propias familias lo requieren, parecen necesitarlo o parecen no poder evitar estas situaciones. En nuestro país hay trabajo urbano en relación con niñas y niños, pero también, sobre todo en nuestra provincia, creo que es notable el trabajo en la ruralidad. Es el trabajo que nosotras y nosotros muchas veces hemos naturalizado y no lo vemos, no lo observamos, pero es un trabajo en el que tendríamos que poner nuestra sensibilidad. La situación del trabajo infantil tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la pobreza de las familias, con la pobreza de las madres y los padres que no pueden evitarlo, no pueden evitar que estos niños y niñas trabajen. La Organización Internacional del Trabajo lo ha manifestado, las distintas organizaciones nacionales y provinciales trabajan al respecto y en nuestra provincia hay un organismo, el CETI, que está realizando trabajos de visibilización de esta problemática. Entonces, este homenaje tiene que ver con destacar a aquellos niños y niñas que pierden parte de su niñez trabajando en distintas tareas. Destaco sobre todo las tareas agrícolas porque en los valles de nuestra provincia, en el Alto Valle, en el Valle Medio y en el Valle Inferior, podemos todavía hoy ver niños y niñas recogiendo cosechas, haciendo tareas culturales en el campo y naturalizamos esa situación. Simplemente eso, llamar la atención sobre este 12 de junio en el que se ha establecido el día contra el trabajo infantil. Gracias, legisladora. Legisladora Martini, alguien de lo que me habían hecho saber frente de todos, pero no sé de qué legislador, ninguno. Bueno, bien. Si no hay más pedido en el uso de la palabra para homenajes, pasamos al siguiente punto del orden del día. Legislador Johnston, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, legisladoras, legisladores. Bueno, el próximo lunes 19 de junio se cumple un aniversario más, una celebración de nuestra fundación de la ciudad de Catriel. Quiero destacar la figura de una emblemática mujer que fue Viviana García, la fundadora, la machi, la cacica, la reina, clarividente, quien con mucha pujanza, con mucha fuerza, con mucho coraje, tomó la decisión de instalarse en la zona de donde hoy es Catriel. Catriel comienza a sus inicios como una colonia pastoril, pujante, que se ve, digamos, cortada esa iniciativa, por una inundación producida por una ruptura de un lago en la cordillera de los Andes, que, bueno, en aquella época no se sabía, no se podía informar, fue imprevisto y donde murió mucha gente. Se sigue Catriel. Y el ícono se produce en el año 1959, donde en la zona del yacimiento Catriel Oeste, se descubre el primer pozo petrolero y la primera extracción petrolera por parte de nuestra empresa de bandera, YPF, el pozo XR1 S.O. Catriel Oeste, en donde comienza una nueva etapa y donde empiezan a llegar diferentes personas o vecinos y vecinas de todas las provincias que componen esta querida Argentina. O sea que Catriel está formado por un popurrí, digamos, de personas, de gente que ha traído su cultura a Catriel. Por eso Catriel es una ciudad pujante, es una ciudad alegre, es una ciudad resiliente, porque así también como tuvo su pujanza ya en la década del 70 y 80, en la década del 90, cuando se privatiza YPF, se produce el despido de más de la mitad de los que trabajaban en el petróleo y se produjo el mayor éxodo que tuvo Catriel, que fue el 50% de la misma. Seguimos, seguimos estando, seguimos peticionando y seguimos solicitando aquello que fue también una lucha histórica por todos, que empieza ya en el 1986 por el famoso 6,5. Que no se logró, que hubo puebladas, que pin, que pum, nunca se pudo. Y fue el gobierno de Junto Somos Río Negro con Buentino quien sin solicitarlo distribuye a las ciudades petroleras de la querida provincia de Río Negro ese 6,5 que hace que Catriel pueda determinar qué hacer con eso. Así que, y me tocó en suerte ser el primer intendente que estuvo en las renegociaciones de los contratos petroleros. También el presidente de la legislatura se acordará que aquel 30 de diciembre del 2014 donde se aprueba la renegociación de los contratos se paga la deuda histórica de Catriel y se sigue con el 6,5. Y la puerta noroeste de la Patagonia. Por supuesto que debemos las personas, los integrantes de nuestra querida ciudad seguir peticionando. Todavía queda mucho. Queda que no esté más el barril criollo, ese barril que todos los gobiernos nacionales lo han impuesto y no sólo complica a la ciudad de Catriel sino a toda la provincia de Río Negro que percibe menos regalías hidrocarburíferas por tener este barril criollo que es mucho menor al precio del barril internacional. También se sigue buscando nuevas alternativas. Hoy podemos decir que Catriel es una ciudad pastoril, es una ciudad energética, ya no es solamente petróleo, ya también tiene un proyecto muy importante en lo que es energía solar con los estudios realizados, con el proyecto realizado, en los cuales es la mejor zona que tiene Río Negro, por no decir la única, en los cuales los rayos solares inciden de una manera de que se puede desarrollar la energía solar. Quiero terminar haciendo alusión a todas las personas que pasaron por Catriel, que vivieron, que murieron, que dieron la vida. Algunos estuvieron pocos, otros muchos, otros se fueron y muchos nos quedamos. A todos aquellos que se quedaron, a ese Catriel querido, viva Catriel y están todos invitados este lunes 19 de junio a participar de los actos correspondientes. Muchas gracias y con lechón, como dice aquí mi amigo. Gracias, señor presidente. Gracias, legislador. Tiene la palabra la legisladora Salzoto. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Y bueno, también no podía dejar de acompañar y decir que, bueno, a partir del próximo año no vamos a poder, por lo menos por cuatro años, ser la voz en esto. en esta cámara de poder rendir un homenaje a la querida ciudad de Catriel. Una ciudad que, como bien dijo el legislador Johnton, aporta y genera tanto, tanto recurso para nuestra provincia. Pero lo que yo quiero rescatar y quiero también referir que este nuevo aniversario de la ciudad tiene que generar un antes y un después. Y poder también empezar a pensar en una ciudad que durante muchos años, a pesar de su apogeo productivo, ha quedado relegada en muchos otros aspectos. Por eso es que queremos refundar a la ciudad de Catriel en este nuevo aniversario como una ciudad de un nuevo polo de conocimiento y vamos a instar y vamos a luchar para que en el próximo aniversario podamos estar anunciando la instalación de sedes universitarias en Catriel. como una forma de apuntar también a un punto de desarrollo a la producción y a la transferencia del conocimiento que hace al crecimiento de la población, al crecimiento sociocultural que tanto, tanto se debe también a esta localidad. Invitarlos también a participar del aniversario y a decirles que seguramente los que vendrán serán y podrán ser partícipes y visitarnos. Muchas gracias. Gracias, legisladora. Ahora sí, damos concluidos los 30 minutos para rendir homenajes. 30 minutos para formular y votar diversas mociones de pronto despacho, preferencia y sobre tablas si las hubiera. No hay solicitudes. Pasamos al tratamiento del inciso 3 del artículo 119, proyectos de resolución, comunicación y declaración que tuvieron trámite reglamentario. Conforme al procedimiento ya adoptado en las sesiones anteriores por una cuestión de agilidad legislativa, por secretaría se anunciarán los números de proyectos y luego se procederá a la votación en bloques dejando constancia que en la versión taquidráfica se realizará la votación en forma individual por cada uno de ellos de acuerdo a lo estipulado en el reglamento interno de la Cámara. Proyecto 1306 del 22 de ahora en adelante, proyectos del año 2023, proyecto 212, 222, 234, 242, 243, 252, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 295, 298, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 319, 320, 323, 328, 329, 330, 331, 333, y 334. Eso es todo, señor presidente. Conforme a la información que nos hicieran llegar de los diferentes bloques, se procederá a votar de manera diferenciada por distintos grupos de proyectos, resolución y comunicación. Le voy a pedir al secretario que lea esos distintos agrupamientos para ponerlo a consideración. Sí, señor presidente. A tenor de la información que nos han hecho llegar los bloques, se va a votar en cinco bloques. En el primer bloque se van a votar los proyectos 234, 285, 287 y 294, todos del año 2023. En segundo orden se van a votar los proyectos 279 y 280, ambos del 2023. En tercer orden se va a votar el proyecto 298 del 2023. En cuarto orden el proyecto 302 del 2023. En quinto orden el resto de los proyectos. Bien, está en consideración, están los dispositivos listos para votar de los cuatro primeros proyectos, 234, 285, 287 y 294, todos del 2023. ¿Quién se va a votar los proyectos para votar el precio? Resta el voto del legislador Ramón Mejía. Está ausente, listo. Los proyectos han sido aprobados por mayoría, en consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas. Siguiente grupo, lote de proyectos a poner en consideración, proyectos 279 y 280 del 2023. Todavía no aparecen en los dispositivos. Ahora sí, se están votando. Gracias. 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 Si la pica, su voto, gracias. Los proyectos han sido aprobados por mayoría, en consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas. Siguiente lote de grupo, en este caso un proyecto individual a ser sometido a consideración, proyecto 298 del 2023. Gracias. 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 El proyecto ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia se elevará la comunicación respectiva. Siguiente proyecto va a ser sometido a consideración, proyecto 302 del 2023. Restan 7 votos. El proyecto ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia se elevará la comunicación respectiva. Y ahora pasamos a poner en consideración y someter a votación el resto de todos los proyectos que no habían sido solicitados e individualizados. Se está votando. El vice. Y el legislador Andaloro, ¿dónde está? ¿Está Nancy? El legislador Andaloro, resta su voto. Gracias. Los proyectos han sido aprobados por unanimidad, en consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas. Pasamos ahora al tratamiento del artículo 75 del reglamento interno. Proyecto de resolución, comunicación y declaración con urgente tratamiento. Corresponde, como saben, constituir la Cámara en Comisión. Quienes estén por la afirmativa, sirven si manifestarlo. Se constituye en comisión esta Cámara Legislativa. Conforme al procedimiento generalmente adoptado y para dar mayor agilidad, por Secretaría se va a dar lectura de los números de los proyectos y las comisiones que en cada caso deban emitir su dictamen. Sí, señor Presidente. Son nueve proyectos. El proyecto 268 del 2023 requiere dictamen de las comisiones de asuntos constitucionales y presupuesto. Los proyectos 332, 341 y 347, todos desde el 2023, requiere dictamen de las comisiones especial parlamento patagónico, asuntos constitucionales y presupuesto. Los expedientes 339, 340 y 345, todos desde el 2023, requiere el dictamen de las comisiones de planificación, asuntos constitucionales y presupuesto. El proyecto 344 del 2023 requiere dictamen de las comisiones de sociales, asuntos constitucionales y presupuesto. Y por último, el proyecto 348 del 2023 requiere dictamen de las comisiones de cultura, planificación, asuntos constitucionales y presupuesto. Bien, en función de lo planteado por el Secretario, voy a solicitar los dictamenes al Presidente o Presidenta de cada comisión. Presidente de la Comisión Especial del Parlamento Patagónico, Legila Orcides. Gracias, Presidenta de la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social, Legiladora Silva. Por su aprobación, señor Presidente. Presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, Legiladora Valdebenito. Por su aprobación, señor Presidente. Presidente de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, Legilador Caldiero. Por su aprobación. Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Legilador Pica. Por su aprobación. Presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, Legiladora Ávila. Por su aprobación. Bien, eran los dictámenes de las comisiones que se requerían. Vamos a votar el cese del Estado en comisión de esta Cámara. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo. Cesa el Estado de comisión. Conforme el procedimiento ha adoptado y para dar mayor agilidad, vamos a proceder a la votación en bloques de los distintos proyectos dictaminados precedentemente, dejando constancia que en la versión teguiráfica la aprobación se va a realizar en forma individual, porque así lo establece el reglamento interno. El primer grupo de lote de proyectos a ser sometido a consideración, los proyectos 268 y 339 del 2023, ya se está votando. ¿Puedo transmitir un voto? ¿Puedo transmitir un voto? ¿No veo en quién? Ahora sí. Los proyectos han sido aprobados por mayoría, en consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas. Siguiente grupo, en este caso un proyecto individual a ser sometido a consideración, proyecto 347 del 2023. Ya se está votando. ¿Puedo transmitir un voto? ¿Puedo transmitir un voto? ¿Puedo transmitir un voto? ¿Puedo transmitir un voto? respectiva y ahora pasamos a poner en consideración y a votar el resto de los proyectos que son. Seis proyectos de comunicación y declaración, ya están los dispositivos listos para votar. El legislador Blanes resta su voto. Gracias. Los proyectos han sido aprobados por unanimidad, en consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas, pasamos al artículo 120 del reglamento interno, considerar los proyectos de doble vuelta. En consideración el artículo 1056 del 2022, que regula la manipulación en el uso de las tarjetas de crédito y débito en la provincia de Rionero, a los fines de evitar el uso indebido de las mismas y proteger a los consumidores. Autores. Graciela Miriam Valdebenito, José Luis Berros, Humberto Alejandro Marinao, María Eugenia Martini, Juan Elvisides, Marcelo Fabián Sigol, Adriana Laura del Agua, María Liliana Gimignani, Marcela Alejandra Ávila, Luis Horacio Elbrieu, Juan Carlos Martín y Mónica Esther Silva. Aprobado en fecha, 11 de mayo del 2023, boletín informativo número 8 del 2023, sin observaciones. Se va a votar el proyecto en general y en particular... El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto, doble vuelta del orden del día, proyecto de ley 1267 del 2022. Proyecto de ley 1267 del 2022 instituye el día 23 de junio de cada año como día provincial del síndrome de Dravet, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del conocimiento y detección temprana de esta enfermedad, considerada como poco frecuente por la Organización Mundial de la Salud y por la Ley Nacional número 26.689. Autora, Soraya Alisandra Iris Schauer. Aprobado en fecha, 11 de mayo del 2023, boletín informativo número 10 del 2023, sin observaciones. Se va a votar en general y en particular, ya están los dispositivos para hacerlo. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto de ley, proyecto número 76 del 2023. Proyecto de ley 76 del 2023, se establece en la provincia de Río Negro como fiesta provincial a la fiesta de la Vendimia, que se lleva a cabo anualmente en la ciudad de Villa Regina. Autores, Silvia, Beatriz Morales y Luis Horacio Elbriego. Aprobado en fecha, 11 de mayo del 2023, boletín informativo número 11 del 2023, sin observaciones. Se va a votar en general y en particular, ya se está votando. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto de doble vuelta del orden del día, proyecto de ley 169 del 2023. Se incorpora en el diseño curricular educativo de todos los niveles, un eje educativo vinculado a la protección de los derechos de los animales, a la tenencia responsable de perros y gatos, al conocimiento de las enfermedades zoonóticas, a las prácticas de prevención de las mismas y de esterilización. Adecuando los contenidos conforme a cada uno de los niveles educativos. Autores, Claudia Elizabeth Contreras, Soraya Elisandra Yaguar y otros. Aprobado en fecha, 11 de mayo del 2023, boletín informativo número 9 del 2023. Observación, expediente asunto oficial 1110 del 2023, del cual obra copia en las bancas de los presidentes y presidentas de cada bloque y de las cuales las comisiones han tomado conocimiento. Y la palabra a la legisladora Contreras. Hola, gracias señor presidente. Como habíamos acordado con los bloques del Frente Renovador y Unidad Ciudadana, había una modificación, no solo en todo el expediente, sino sacando lo que tenía que ver con la denominación de tenencia responsable por cuidado. Y también habíamos hecho una modificación en el artículo primero que paso a leer que es el que sería que estaríamos aprobando en esta segunda vuelta, si les parece. Quedaría de esta manera. Artículo 1 se incorpora en el diseño curricular educativo de todos los niveles de la provincia de Río Negro, un eje educativo vinculado a la protección de los derechos de los animales, el cuidado responsable de perros y gatos, el conocimiento de las enfermedades zoonóticas, las prácticas de prevención de las mismas y la esterilización quirúrgica como único método para el control del crecimiento poblacional, adecuando a los contenidos conforme a cada uno de los niveles educativos. Tengo aquí el final del proyecto como para ser ahora entregado a la Secretaría Legislativa. Gracias, señor presidente. Bien, legisladora, se tomó constancia de su intervención. Tiene la palabra el legislador Rochas. El uso de la palabra es particularmente para agradecer a las autoras del proyecto la generosidad y la apertura que han tenido. Incorporar estos conceptos que fundamentalmente importa dejar de lado la tenencia responsable como concepto en sí mismo, es una larga lucha pedida esencialmente por las proteccionistas en toda la provincia. Y esto es porque la crítica hacia ese concepto encierra una preocupación que va por considerar lo que es una mecánica mentirosa en sí misma. La tenencia responsable en cuanto concepto hace y pone su eje sobre la responsabilidad de las familias que incorporan animales, que incorporan, se les entiende que incorporan perros y gatos a su entorno familiar. El fijarlo como tenencia responsable, como si fuese una política de Estado, lo que hace es ocultar la responsabilidad primera que tiene que tener el Estado al brindar servicios de castraciones gratuitos, masivos, extendidos, sistemáticos, tempranos, con el resto de características que han comprobado que han sido el único método eficaz y verdadero para el equilibrio poblacional. Tener la amabilidad y la apertura para incorporar estas adecuaciones, esta evolución que ha tenido todo el derecho animalista, verdaderamente habla de la predisposición, de la generosidad y fundamentalmente de una apertura que es muy bienvenida por toda la comunidad que hace de esta causa buena parte de su vida y de su vocación. Así que muy agradecidos y obviamente desde el Frente Renovador vamos a estar acompañando decididamente este proyecto. Gracias, legislador. Tiene la palabra el legislador Mango. No voy a redundar porque ya tanto en la comisión como en este recinto expresé mis fundamentos que no han sido tenidos en cuenta. hay razones políticas que uno entiende y a veces uno sabe que en política puede tener la razón pero igual marchar preso. Pero sí quiero aclarar dos cosas. Lo primero es que en el expediente, y estamos hablando del 169 del 2023, del que acá tengo copia, que son 10 fojas, no figura ninguna nota del Ministerio de Educación de la Provincia y no figura ninguna nota del Consejo Provincial de Educación. Y esto puede cualquiera revisar el expediente. Yo tengo una copia del día, al menos hasta el día 5 de junio a las 11.45 de la mañana. Después puede haber diferencia en los fundamentos, en las opiniones, pero no faltar a la verdad. Sé que hubo otro proyecto anterior en el que puede haber habido alguna nota, pero en este expediente, que es el que estamos votando, no está. Así que en ese sentido voy a... Entiendo que si se presentó por mayoría un nuevo despacho de modificación del articulado, voy a presentar como minoría el despacho que presenté como asunto oficial, que figura en los tres artículos que presenté de este proyecto. Lo presento entonces como despacho de minoría, pero ya que vamos a incorporar al diseño curricular el tratamiento del cuidado de los animales, quiero leer un breve texto, tratando de animales, es una fábula, de un autor que es un acérrimo anti kirchnerista, sí, se llama Marcelo Wismacher, pero me enseñaron a leer todo, y es más, a disfrutar del arte de todos los artistas. Ya vivimos muchos años con libros prohibidos, libros quemados, o que uno tenía que leer a escondidas, ¿no? Desde antes de la Revolución de Mayo hasta la dictadura. Así que simplemente como aporte, como herramienta, es una fábula dentro del libro de Fábulas Salvajes de Marcelo Wismacher. Las fábulas tienen esa virtud de, primero, de querer humanizar a los animales o a algunos objetos, ¿no? Y la otra es de tratar de dejar una enseñanza, una moraleja. Es muy cortito, se llama La Mascota. Es salvaje, ¿eh? Se llama así Fábulas Salvajes. Un hombre muy pobre se compró de mascota un choique porque este animal come de todo y no le haría gastar dinero en alimentos específicos. No le haría gastar dinero en alimentos específicos. Una tarde en que el hombre no se hallaba en su casa, el avestruz le comió la novia, quien había ido a visitarlo sin previo aviso. El hombre se encolerizó al enterarse, pero luego perdonó al animal. Otra tarde, al llegar el hombre a su casa, descubrió que el choique se había comido todos los muebles menos la cama. Se tiró sobre esta a llorar. Al cabo del llanto, perdonó nuevamente a su mascota. Una tercera tarde, el hombre entró en la casa y vio al avestruz con el pico hundido bajo la tela del colchón, comiéndose los ahorros. Entonces fue a buscar una cuerda para ahorcarlo. Mientras la cuerda le apretaba el cuello, el avestruz, el choique, sollozando, preguntó, me he comido a tu novia y tus muebles y me has perdonado. ¿Por qué me matas ahora? Te has comido la razón por la cual te elegí como mascota, respondió el hombre dando el último tirón. Gracias, presidente. Gracias, legislador. Pasamos entonces, si no hay más pedido en el uso de la palabra, a votar el proyecto de ley 169 del 2023. Ya están los dispositivos listos para hacerlo. Aclaramos que el proyecto, el texto que se está votando es con la modificación leída por la legisladora Contreras. Gracias. 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 ¿Alguna está ausente? Tocayo, legislador Marinao, falta su voto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Ese era el último proyecto de ley de doble vuelta. Corresponde ahora al tratamiento del artículo 99 del reglamento interno. Proyectos de ley con trámite reglamentario. Primer proyecto del orden del día. Proyecto de ley número 335 del 2023. Proyecto de ley 335 del 2023, modifica los artículos 4, 4 y 7 de la ley número 3506 del Consejo Asesor Cooperativo, en relación al plazo de mandatos de dicho organismo, con dictamen favorable de las comisiones de planificación, asuntos económicos y turismo y asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto de Hacienda, aconsejando su sanción. En consideración, tiene la palabra la legisladora Herrero. Gracias, señor presidente. Buenos días. Este proyecto de ley propone la modificación parcial de la ley número 3506 de creación del Consejo Asesor Cooperativo. Nuestra provincia tiene incorporado en la constitución provincial el mutualismo en la sección décima. Eso hace que el trabajo cooperativo y asociativo tenga categoría de política de Estado, lo cual lo protege de los cambios de gobierno y de los vaivenes a los que otros temas están sometidos. Eso hace que la provincia se haya consolidado como referente en cuanto a los debates, la formulación de políticas públicas y la generación de normativa en todo lo que refiere al cooperativismo. El Consejo Asesor Cooperativo es un órgano consultivo que brinda asesoramiento, orientación a entidades gubernamentales y a entidades cooperativas. Ellos aportan una valiosa visión de contexto y general acerca de los cambios que suceden en el entorno, porque en ese consejo están representadas todas las cooperativas de nuestra provincia. Acompañan, asesoran a las cooperativas en programas y también acompañan a las instituciones educativas y además se ocupan de difundir los conceptos del cooperativismo y del asociativismo. Es el ámbito apropiado para generar políticas públicas, porque tienen una real comprensión de los cambios que van sucediendo en los contextos y en las realidades, porque tienen ese ida y vuelta entre asociados y el órgano este consultivo. En la provincia hay 391 entidades que se dedican a actividades diversas, como son productivas, de servicios, de vivienda, de trabajo, y tienen una inserción y una tarea comunitaria realmente muy valiosa. Esta capacidad y la potencia que tienen asociativa ha permitido que en muchos lugares de toda nuestra provincia sean las gestoras y las hacedoras de obras de mucha importancia para la comunidad. Como ejemplo voy a citar en mi localidad, es una cooperativa la que tiene a su cargo la tarea de realizar las cloacas. O en la vecina localidad de Maquinchao, que hay una cooperativa que ha facilitado la comunicación de zonas rurales, de pobladores de zonas rurales. Esto es posible gracias a una sinergia muy potente que se da entre las cooperativas y el gobierno de la provincia de Río Negro que acompaña financieramente y sostiene y apuesta a estos proyectos comunitarios. Hay cooperativas de productores que trabajan arduamente para mejorar el valor de sus ventas y que logran ventas muy beneficiosas para sus asociados y también para la comunidad en la que se encuentran, logrando valores que si la venta fuera individual no serían tan beneficiosos. Este proyecto fue consensuado por este Consejo Asesor Cooperativo en la Asamblea del mes de mayo. En realidad ellos advierten que el plazo de un año que tienen de duración los miembros de este Consejo Asesor, por las distancias geográficas que tenemos en nuestra provincia, por la diversidad de tareas que realizan las diferentes cooperativas y por toda la tarea que tiene a su cargo el Consejo Asesor, un año es muy poco para que las acciones que encaran tengan continuidad y sean eficaces. Es por eso que el Poder Ejecutivo presenta el proyecto con acuerdos de ministros porque en realidad es muy importante que sea aprobado. En realidad lo que propone es una modificación en el artículo 4º que le otorga a los miembros elegidos en asamblea de este Consejo Asesor Cooperativo un plazo desde que son elegidos de dos años, modificando el plazo que actualmente consta de un año. También hay una disposición transitoria que explicita que esto va a estar vigente a partir de la próxima elección del Consejo Asesor Cooperativo. Quiero destacar, en mi tarea cotidiana estoy muy cercana a los trabajos que realizan las cooperativas en toda la región y el aporte que realizan al crecimiento de las localidades, al crecimiento de los parajes, no solamente de sus asociados, es valiosísimo. Recordemos que el trabajo cooperativo es altamente difundido pero muy silencioso y a lo mejor no tiene la visibilidad que debiera. Este Consejo Asesor también se dedica a eso, a difundir los principios básicos del cooperativismo. Ellos contagian el entusiasmo por las tareas conjuntas. Así que nada más terminar con una frase que dice que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos y espero el acompañamiento de los demás legisladores. Muchas gracias. Gracias, legisladora. Si no hay más pedidos en el uso de la palabra vamos a proceder a votar. Vamos a votar. Proyecto de ley 335 del 2023, autor del Poder Ejecutivo, única vuelta. Se está votando. La legisladora Gantoni está ausente. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto de ley del orden del día, proyecto número 337 del 2023. Proyecto de ley 337 del 2023. La provincia de Río Negro adhiere al capítulo primero régimen tarifario especial de servicios públicos de la ley nacional número 27.629 de fortalecimiento del sistema nacional de bomberos voluntarios de la República Argentina. Tiene dictamen favorable de las comisiones de planificación, asuntos económicos y turismo, asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda, aconsejando su sanción. En consideración tiene la palabra la legisladora Ávila. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Bueno, todos aquí conocemos la labor que desempeñan las asociaciones de bomberos voluntarios junto a la federación que las nuclea en nuestra provincia, 41 asociaciones de bomberos voluntarios, más de 1.100 bomberos y bomberas distribuidos a lo largo de toda nuestra provincia, 400 personas que integran las comisiones directivas de las asociaciones de bomberos voluntarios y claramente todos conocemos aquí la notoria y la indiscutible labor que llevan a cabo diariamente. Aquí estamos tratando un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone la adhesión a la ley nacional 29.627.629 que es la ley de fortalecimiento del sistema nacional de bomberos voluntarios. Esta ley es una ley del año 2021 que terminó de reglamentarse en febrero del presente año. Es a través del decreto 23 del gobierno nacional que se reglamenta uno de los últimos capítulos importantes del contenido de este fortalecimiento del sistema nacional de bomberos. Una ley ampliamente celebrada en todo el país porque consagra derechos, porque otorga beneficios a los bomberos y podemos resumir esos beneficios en tres aspectos. El primero de ellos son prestaciones dinerarias y en especies ante situaciones de accidentes o en la atención de emergencias que puede llegar a sufrir un bombero. En el mes de febrero de este año se firma un convenio con Nación Seguros donde se da esta cobertura, algo similar a tener una ART para los bomberos. La provincia de Río Negro hace más de 20 años le permite a los bomberos y bomberas de nuestra provincia tener IPROS. Esto también hay que destacarlo. Otro de los aspectos para las asociaciones de bomberos es la posibilidad del reintegro del impuesto al valor agregado por todas aquellas compras que realicen tanto de equipamiento, de combustibles, de lubricantes, de la indumentaria, de los gastos para la infraestructura. Esto es importantísimo porque, como sabemos, las asociaciones son sujetos exentos en el impuesto al valor agregado, por lo tanto cuando hacen las compras soportan la carga del IVA y no tienen la posibilidad de tener ese IVA crédito fiscal para poder después descargarlo y de esta manera pueden solicitar el reintegro y contar con mayor cantidad de fondos para capacitaciones, para infraestructura, para tener mayor disponibilidad financiera. Y el capítulo específico de la ley 27.629, que es el que estamos tratando en este proyecto de ley, refiere a un régimen tarifario especial para los servicios públicos otorgando gratuidad a las asociaciones de bomberos en el aprovisionamiento de agua potable, de energía eléctrica, de gas, de la telefonía móvil, de la telefonía fija. Esto ha sido celebrado, por supuesto, por todas las asociaciones de bomberos porque le garantiza poder acceder a estos servicios esenciales en forma totalmente gratuita, pero la provincia de Río Negro viene haciéndose cargo de estos servicios de la energía eléctrica y del gas de todas las asociaciones de bomberos ya desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, claramente, esta adhesión y que quede establecida en una norma es muy importante porque, en primer lugar, el Gobierno Nacional y esta ley, en ese capítulo primero, invita a las provincias a adherir y es muy importante la coordinación del Gobierno Nacional y provincial para la efectividad en el otorgamiento de esta gratuidad de las tarifas. Esto va a implicar para la provincia de Río Negro que, por supuesto, las asociaciones continuarán con la gratuidad en la prestación de estos servicios en lo que respecta al componente de la facturación que compete al orden provincial, pero, bueno, la carga económica será absorbida por las partidas presupuestarias del Gobierno Nacional porque asimismo lo especifica la ley en cuestión. Tratar este proyecto hoy aquí realmente marca un camino que sigue nuestra provincia desde hace mucho tiempo de acompañamiento a estas instituciones que son tan importantes para la comunidad y podemos mencionar varios antecedentes en cuanto a concesión de derechos y a protección de nuestros bomberos voluntarios. Esta legislatura en marzo del 2020 dio aprobación a la ley 5.434 que incrementó del 4 al 9% los aportes que se hacen desde la lotería de Río Negro con el producido líquido de los juegos de azar, incrementando en un 125% los fondos para los bomberos voluntarios. Es importante destacar que este incremento ya se había otorgado en el año 2014, lo había otorgado Alberto Beretín Meca a través de un decreto y luego esta legislatura ratifica y establece en la normativa ya la fijación de ese porcentaje del 9%. También recordar que unos años anteriores, a través de la ley 5.107, esta legislatura dio la posibilidad a todos los cuarteles de bomberos que tengan personal especializado y permanente para la atención de las guardias. Esta fue una demanda que habían hecho los bomberos al gobierno provincial y que luego termina en una ley aprobada desde aquí que fue importantísimo para los bomberos porque implicó que los bomberos voluntarios no tenían que estar destinados a atender la guardia, atender el teléfono, sino que allí iba a haber una persona dispuesta desde el gobierno provincial. Y también mencionar que hasta el día de hoy es ponderado y se recuerda la enorme inversión en equipamiento que la provincia de Río Negro hizo cuando destinó parte de los fondos de la extensión de los contratos petroleros para reequipar a todas las asociaciones de bomberos voluntarios de nuestra provincia. Y claramente en este marco no podemos dejar de dar tratamiento a este proyecto de ley que va a significar para las asociaciones de bomberos tener la seguridad jurídica del beneficio de gratuidad en estos servicios esenciales. Y cuando se hacía la defensa en el Congreso de la Ley 27.629, se repitió varias veces que estábamos frente a un acto de justicia. Y también lo estamos al tratar esta ley, porque se trata de un servicio público que en lugar de prestarlo a empleados públicos, lo prestan voluntarios, lo prestan personas de la sociedad civil que destinan parte de su tiempo, parte de su vida para socorrer, para ayudar, para resguardar los bienes y la vida de sus conciudadanos. Así que, por todo ello, solicito el acompañamiento a este proyecto de ley. Gracias, señor Presidente. Gracias, legisladora. Tiene la palabra la legisladora Abram, después el legislador Berros. Hola, hola. Buen día, señor Presidente. Buen día a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, quiero manifestar el voto positivo en nombre del Bloque de Unidad Ciudadana al Proyecto 337 del 2023, que es la adhesión a este capítulo 1 de la Ley Nacional 27.629. La adhesión a la Ley Nacional de Fortalecimiento al Sistema de Bomberos Voluntarios no hace más que ampliar derechos y beneficios para estas instituciones conformadas por hombres y mujeres que brindan su servicio a toda la comunidad sin recibir, sabemos, ninguna compensación económica. Son individuos que dejan su trabajo, que dejan sus familias, que dejan cualquier cosa que están haciendo ante un toque de sirena y que no saben cuándo vuelven, pero que lo hacen simplemente por su compromiso, por su amor hacia el otro, para cuidar al otro y además por la pasión que tienen. Como decía la miembro informante, esta ley no genera un impacto en los cuarteles de bomberos justamente porque, o en la Federación, justamente porque la provincia de Río Negro ya viene haciéndose cargo del pago de estos servicios hace muchos años. Pero sí genera un impacto a la economía de la provincia de Río Negro que nos decía bien o comentaba la persona que fue a explicar esta ley a comisiones, solo en energía eléctrica va a haber un ahorro o un gasto menor de casi de 20 millones de pesos solo en energía eléctrica. Un dinero que al ser reintegrado por el gobierno nacional puede ser devuelto a estas instituciones, vuelto a usar en las instituciones de bomberos voluntarios que tantas necesidades tienen y somos todos, sabemos todos de esas cuestiones. Puede ser utilizado para capacitaciones, para adquisición de equipamientos que la verdad que es muy difícil, están hoy en precios muy elevados, reparaciones de vehículos y otras necesidades bien conocidas por todos. En la actualidad estas instituciones reciben un aporte anual del gobierno nacional y también reciben un aporte de DERSA que es un aporte voluntario de la sociedad y un aporte de loterías de aquí de la provincia. Que por ahí se demora un poco el tema de los depósitos, pero bueno, están. Reciben contribuciones de los vecinos, de las vecinas de la localidad y una constante ayuda de todos los municipios, de los gobiernos locales. Bueno, acá los intendentes saben de estas cuestiones y el acompañamiento constante que tienen y la retribución del gobierno municipal hacia ellos que prestan desinteresadamente servicios a toda la comunidad. Este acompañamiento de toda la sociedad y de todo el gobierno local se debe a que nosotros reconocemos, cada uno de nosotros, la importancia vital de la existencia de estas instituciones, de estos hombres y mujeres y de su labor. Que esta ley, más allá de que beneficia ampliamente a las instituciones de bomberos voluntarios y a sus bomberos y bomberas voluntarias, beneficia ampliamente a toda la sociedad. Es necesario para nosotros seguir trabajando para ampliar derechos y beneficios para los hombres y mujeres y bomberos y bomberas que cada día entregan su vida por el otro sin recibir absolutamente nada, nada a cambio. Creemos que es fundamental reconocer y valorar el sacrificio y la dedicación de los bomberos voluntarios, por eso celebramos y acompañamos esta ley. Y es importante valorar y reconocer cómo el impacto positivo de esta adhesión puede traer a la labor de los bomberos y bomberas voluntarias y a la comunidad en general. Así que vuelvo a reiterar el acompañamiento del Bloque de Unidad Ciudadana a esta ley. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, legisladora. Tiene la palabra el legislador Berros. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que desde nuestro bloque festejamos y celebramos la presentación por parte del Ejecutivo de este proyecto de adhesión a la ley 27.629 por partida doble. Y decimos por partida doble porque en primera instancia este proyecto de adhesión, este proyecto de ley que estamos tratando y que seguramente va a salir por unanimidad, tiene como beneficiarios a nuestros bomberos y bomberas. Estos 1.500 rionegrinos y rionegrinas que ponen su vida muchas veces al servicio de los vecinos y vecinas de cada una de las localidades. Y además también porque celebramos que la gobernadora Carreras haya tomado el guante del proyecto que presentamos por parte del Bloque del Frente de Todos y que hoy lo estemos tratando. Me parece que eso habla de trascender con la política y con leyes que benefician a vecinos y vecinas de nuestra provincia. Esta ley que estamos adhiriendo, la 27.629, señor Presidente, es una norma que tiene un impacto sumamente importante y valioso para nuestros bomberos y bomberas, para los 41 asociaciones que tenemos a lo largo y ancho de la provincia. Y que todos sabemos que nuestros bomberos y bomberas no únicamente combaten el fuego, sino que también a través de capacitaciones, a través de estar siempre presentes en situaciones de riesgo como un accidente de tránsito, hasta ayudar a una persona a bajar a su mascota de un árbol, están ahí presentes. Y digo esto porque, fíjense, desde combatir el incendio hasta tratar de salvar una mascota. Ahí están nuestros bomberos y bomberas. Creo, señor Presidente, que es importante que tengamos en cuenta que lo que establece esta adhesión es la devolución del IVA, lo cual es importante porque exceptúa todas las compras que tienen nuestras asociaciones. Y generalmente el bombero cuando tiene que asistir a un incendio, a una situación de riesgo, hace compras. Entonces, la devolución del IVA significa algo sumamente importante para lo que sabemos. Muchas veces las asociaciones hacen rifas, hay empresas que aportan, los municipios, la provincia, la nación. Y que en cada una de estas compras se les devuelva, eso es importante para la vida económica de las asociaciones. Celebramos también esta sanción, este debate que estamos teniendo en la Casa del Pueblo de Río Negro porque esto es un proyecto de ley de Nación que fue impulsado por el Presidente de la Nación y que habla a las claras también de que tenemos un gobierno nacional presente en las distintas áreas e instituciones. Que nosotros hoy, como representantes del pueblo de Río Negro, estemos trabajando, discutiendo y debatiendo este tipo de proyectos, también implica que nosotros tomemos una posición. Implica que nosotros levantemos la bandera de esas mujeres y hombres que nos defienden en el peor momento por ahí de nuestras vidas. Por eso, señor Presidente, desde nuestro bloque, obviamente vamos a acompañar este proyecto del Poder Ejecutivo Provincial. Muchas gracias. Gracias, legislador. No hay más pedidos en el uso de la palabra, vamos a proceder a votar. Proyecto de ley 337 del 2023, Autoridad del Poder Ejecutivo, única vuelta. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto de ley a poner en consideración, proyecto 1328 del 2022. Proyecto 1328 del 2022, subroga el texto de la ley R, número 4597, que establece el marco regulatorio para la formación de agentes sanitarios de la provincia de Río Negro. Autores, Graciela Miriam Aldebenito, Humberto Alejandro Marinao, María Eugenia Martini, Juan Elvisides, Adriana Laura del Agua, José Francisco Rivas, Carmelo Darío Ceferino y Bañez Huayquian. Con las modificaciones aprobadas en comisiones, tiene dictamen favorable de las comisiones de asuntos sociales, asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda, aconsejando su sanción. Bien, antes de darle la palabra al miembro informante, a la legisladora Valdebenito, quiero destacar, de a poco van entrando a las bandejas, me habían pasado el machete, son varias, Graciela, por eso se vieron ahí. Nos acompañan en esta sesión y para el tratamiento de este proyecto de ley, Susana Romeo, coordinadora del primer nivel de atención, redes de salud del Ministerio de Salud y agentes sanitarios de distintos puntos de la provincia de Río Negro, de la localidad de Viedma, de Allen, de Bolsón, de Bariloche, de Cinco Saltos, a todas y todos ellos, gracias por acompañarnos, eran varios, así que los invitamos a pasar a la bandeja. Buen día. Ahora sí tiene la palabra la legisladora Valdebenito. Gracias. Buen día, señor Presidente. Antes de comenzar la fundamentación, voy a leer un mensaje de texto que me mandó ayer la legisladora, mandato cumplido, Marta Milesi, quien tiene mucho que ver en este proyecto de ley, porque fue quien comenzó a trabajar ya hace años en este proyecto de ley, quien hoy somos autores, simplemente fuimos ajustando cuestiones que fuimos trabajando con algunos agentes sanitarios y con el Poder Ejecutivo. La doctora Milesi, para los agentes sanitarios en realidad, me enorgullece haber sido en mi rol de la función pública junto a los verdaderos actores, los agentes sanitarios de la provincia, la voz y un instrumento en el largo camino recorrido y saber que... El propio doctor Reussi, en ese momento, la mortalidad materno infantil cuadriplicaba, de Río Negro cuadriplicaba la media nacional. A partir del trabajo de estos 35 líderes que tenían una misión específica, visitar 20, tenían 200 viviendas por año, perdón, para visitar por cada uno. Tenían el cometido obligatorio de hacer 5 visitas diarias, de hacer 25 visitas a esa familia en la semana y en 8 semanas debían tener la visita en las 200 familias asignadas a cada uno de esos 35 líderes comunitarios o promotores de la salud en ese momento. Así empezó, tenía reglas estrictas. Salud los capacitó en varias acciones, control de embarazo, el tema de la vacunación, el tema del control de enfermedades infectocontagiosas. Empezaron muy precariamente, pero con un respaldo importante de un supervisor y de un médico. Después de esas 8 semanas, nos decía el doctor Reussi, se reunían, daban la evaluación de lo que detectaron, diagnóstico, y ellos mismos eran los encargados de derivar a ese integrante de la familia a cargo, derivarlo al médico clínico o al odontólogo, que eran los servicios más esenciales que había en territorio por entonces. Para terminar esta parte de la historia y de cómo se origina el trabajo de tantos agentes sanitarios en el día de hoy, que son alrededor de 300, 286, en decir de Susana que nos acompañó en la comisión, ese trabajo tan reconocido porque ellos cumplen una función clave en el primer eslabón que tienen el sistema de salud, que es la atención primaria, considerando que el cuidado de la salud fundamentalmente es evitar que haya enfermedad. Por eso es importante el trabajo de los agentes sanitarios en el primer nivel de la salud. Y es lo que hacen, si este grupo de personas formadas en Río Negro trabajan y llevan adelante todos los programas, los demás niveles de la atención tienen menos trabajo en el sentido de las enfermedades. Entonces, por eso es importante y también el reconocimiento que esta Cámara va a hacer hoy, donde vamos a ampliar el marco regulatorio, tal cual lo dijo la legisladora Valdebenito, de la ley sancionada en el 2010, cuya autoría es de la legisladora, mandato cumplido Marta Milesi, que es la 4597, nosotros vamos a hacer una abrogación, agregando otros temas que ya se venían discutiendo en la propuesta de los distintos legisladores. Y acá también quiero reconocer en los proyectos del 2015 la participación del proyecto que Marta presenta conjuntamente con los legisladores Bartorelli y la legisladora Viviana Pereira. En el 2017 el proyecto presentado por Milesi, acompañado por la legisladora Larralde, legislador Cides, que hoy es el autor también de esta iniciativa, la legisladora Coronel. Y el último proyecto que presentó Marta, que es el cual ampliamos teniendo las sugerencias del por entonces secretario de Políticas Públicas de Salud, el doctor Muruaga. Esto llega también al recinto por la insistente demanda de los agentes sanitarios de la provincia, pero fundamentalmente también por una articulación que hubo en las dos bancadas de los legisladores Rivas, tomando demanda de sus agentes sanitarios de su zona, de Chichinales, de la legisladora del Agua tomando demanda de agentes de su zona, junto con María Eugenia Martini, la legisladora Valdebenito en el área Viedma, y Elvis en la zona del Alto Valle, y nosotros con Darío, tuvimos una importante reunión con el legislador Darío Ibáñez, el año pasado con representaciones de agentes sanitarios de toda la región sur, donde también se afinó el tema del texto a presentar, para luego conversar todos los autores y el definitivo. Pero decía que se habían planteado las conversaciones y aunar los criterios de todas las áreas involucradas en este proyecto. La opinión del Ministerio de Salud Pública, indudablemente, inclusive el año pasado, varios legisladores y legisladoras lo hablaron con la gobernadora, por la necesidad. Y este año, pidiendo y conversando con el legislador López, porque también tiene su rol importante aquí en la articulación con el Ejecutivo en proyectos que se puedan avanzar donde hay una demanda importante y de impacto como es este proyecto que estamos tratando. Y para finalizar, quiero reconocer en algunos agentes sanitarios, porque los legisladores permanentemente, una vez que se presenta el proyecto, recibimos mensajes de texto diciendo, ¿y qué pasa? ¿qué pasa? A cada uno de los autores, indudablemente, siempre las consultas están. Y por la insistencia que ha tenido, a ver, para nombrar, Ariel Paredes del Bolsón, permanentemente escribiendo, Mónica Alzamendi, que está en Viedma, pero viene de la región sur, Romina Gasque de Sierra Colorado, con el grupo de agentes sanitarios de ahí, Miguel López de Mamuel, ahí muy conocido de Elena, porque ella como directora, exdirectora del hospital de Jacobacci, ha tenido un rol de acompañamiento a la tarea permanente de sus agentes sanitarios a cargo del área programa. Entonces, para terminar, y en el reconocimiento de estas personas que nombré, cada una de las agentes y agentes sanitarios que están acompañándonos, aquellos que se han trasladado fundamentalmente de la zona andina, del Alto Valle, los agentes y las agentes de Viedma siempre tienen mayor accesibilidad de poder participar, y de hecho, hay un número considerable de los distintos centros o las CAPS, como dice aquí Graciela, que los identifica por barrio. Para terminar, y dejarle seguramente la palabra a otros legisladores que compartimos autoría, quiero decir, ¿en qué ampliamos nosotros esta normativa? La ampliamos fundamentalmente en la formación de las universidades, en el nivel B del técnico profesional, porque los agentes sanitarios están divididos en dos categorías, el nivel auxiliar y aquel que logra una formación a instancias del Estado, porque el Estado también ha sido formador permanente de los agentes sanitarios, las universidades o los institutos, el IPAP inclusive ha tenido línea de formación, así que está el nivel 2, incluimos la opción de la formación de las universidades, ha habido una corte el año pasado, si no me equivoco, de la Universidad Nacional de Río Negro. Agregamos un artículo a la formación continua, propender la capacitación en los agentes de la primera, el nivel de atención primaria de la salud, es fundamental. Ampliamos funciones, porque desde aquel inicio de los 70 a la actualidad, las sociedades y las demandas cambian y amplían, y por lo tanto, los agentes de la salud tienen que formarse, capacitarse, pero también adquirir nuevas y más funciones. Ya no solo basta con la visita domiciliaria, que la siguen haciendo incansablemente, porque es, creo yo, el estandarte del agente sanitario. Ir a la familia, detectar que todo esté sanitariamente bien. Agregamos las inmunizaciones, que es una tarea que realizan los agentes que tienen, el nivel 2 de formación, el registro de acciones. Incorporamos en el estatus de ley la coordinación, que hoy está con un rango normativo menor, y sus funciones, cada cuántos agentes sanitarios debe haber una coordinación dentro de los DAPA. Dejamos el registro expreso por pedido de los agentes sanitarios de la jornada laboral de 40 horas, que es lo que hoy tienen. Y el adicional, que el Estado rionegrino viene pagando por domicilio en paraje rural o en zona rural, lo dejamos con la categoría y rango de ley. En términos generales, puede faltarme algo, pero es la ampliación que le estamos dando al marco normativo existente. Así que, Presidente, agradecerle, fundamentalmente por la atenta escucha a los colegas legisladores y legisladores, y fundamentalmente el afecto, el reconocimiento, como lo dijo la legisladora Valdebenito, al trabajo incansable de la pandemia y pospandemia que llevaron adelante cada uno de ustedes, y en la representación de ustedes, saludar al resto del colectivo de agentes sanitarios de la provincia de Río Negro. Nuestro agradecimiento y mis felicitaciones. Esperemos que salga aprobada esta iniciativa por la unanimidad que necesitamos. Gracias, Presidente. Gracias, Legislador. No sé si hay más pedidos en el uso de la palabra. Tiene la palabra el Legislador Rivas. Hola. ¿Me están haciendo como Marina o no? Gracias, señor Presidente. Buenos días para todos los colegas legisladores. Buenos días para los agentes sanitarios que nos visitan. Bueno, obviamente, luego de tan buenas exposiciones, tanto de la legisladora Valdebenito como del legislador Marinao, en realidad no es mucho más lo que se puede agregar. Simplemente decir que así como a veces en política decimos que los intendentes son la primera trinchera o quienes reciben los primeros reclamos, yo creo que en el caso de la salud esta tarea le corresponde a los agentes sanitarios y la tarea del agente sanitario muchas veces no se limita solamente a la salud, termina siendo también un mecanismo de contención. A veces el agente sanitario pasa a ser el padre, el hermano, el amigo de aquella persona que necesariamente necesita de la atención de la salud, pero también necesita de una contención emocional. El agente sanitario en algún punto es el médico de a caballo, en bicicleta, a pie, como bien se dijo aquí, en las condiciones climáticas más adversas, obviamente en algunas zonas más que en otras. Así que yo simplemente quiero resaltar eso, creo que estamos de alguna manera reconociendo implícitamente un reconocimiento que ha hecho o que hacen las personas que son día a día atendidas por los agentes sanitarios. Así que una felicitación a todos ellos, no dejar de mencionar en el caso de Chichinales a Carolina Chagallo y Claudia Chagallo, madre e hija, que siguieron esta hermosa profesión y que hoy realmente es un orgullo para la salud pública y es un orgullo creo para esta legislatura el poder sancionar esta ley que sin duda saldrá por unanimidad. Muchas gracias señor presidente. Gracias legislador, ahora sí vamos a apurado, tiene la palabra la legisladora más. Gracias presidente, muy buenos días a todos y a todas, darle la bienvenida a todos los agentes sanitarios que nos están acompañando en esta oportunidad, sumarnos como bloque de unidad ciudadana y a todas las expresiones vertidas por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, manifestar que vamos a acompañar este proyecto de ley, por supuesto que reconoce y que jerarquiza la tarea que llevan adelante en el ejercicio de su profesión los agentes sanitarios a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Creo que todos y a todos y a todos los que estamos acá en calidad de legisladores y legisladoras hemos recibido en alguna oportunidad en nuestros hogares a un agente sanitario que se ha interesado por nuestra salud, que como dijeron anteriormente son la primera base en la atención primaria, que trabajan en la prevención, en la promoción, que orientan, que se hacen amigos, que son estimados por las familias y que de esa manera contribuyen enormemente a mejorar y a posibilitarle a los vecinos y a las vecinas de nuestra provincia la accesibilidad y la equidad en la prestación del servicio de salud pública. Así que brindarles nuestro reconocimiento, felicitarlos por la tarea que realizan y manifestar nuevamente nuestro apoyo a este proyecto de ley. Nada más, Presidente. Gracias, legisladora. Ahora sí, vamos a proceder a votar. Ah, no, me he puesto los lentes para leer y hablar. Vamos a proceder a votar, proyecto de ley 1328 del 2022. Se está votando. Lo cargamos. Lo cargamos. El voto del legislador Riva, después de lo que dijo, imagino que debe ser positivo. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia será difundido a la población para su consideración, atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. La legisladora Valdebenito me hace señas y los invitamos a bajar al recinto y a hacer una foto con los legisladores. Les recuerdo que es un proyecto de doble vuelta, hoy ha sido aprobado en primera vuelta, seguramente en la próxima sesión será ratificado y se transformará en ley. Pasamos a un breve cuarto intermedio de cinco minutos y despedimos a las y los agentes sanitarios que nos acompañaron. Pasamos a un breve intermedio de cinco minutos, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a continuar con el orden del día. Pasamos al siguiente proyecto de ley. Proyecto de ley 210 del 2023. Proyecto de ley 210 del 2023 se adhiere a la ley nacional número 27.709 ley lucio que establece la capacitación obligatoria permanente y continua en derechos de niñas, niños y adolescentes destinada a todas las personas que se desempeñan en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en todos sus niveles y jerarquías. Gracias. Autores, Juan Carlos Martín, Claudia Elizabeth Contreras, Daniela Silvina Salzoto, Fabio Rubén Sosa y otra. Tiene agregados los expedientes número 227 y 257, ambos del 2023. Con las modificaciones aprobadas en comisiones, tiene dictamen favorable de las comisiones de cultura, educación y comunicación social, asuntos sociales, asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda aconsejando su sanción. En consideración tiene la palabra la legisladora Contreras. Gracias. Gracias, señor Presidente. Bueno, creo que ya hemos saludado. Disculpe, legisladora, me olvidé antes de darle la palabra, como solemos hacer y nombrar a quienes nos acompañan. También están presentes en la bandeja, en la grada de invitados, padres y referentes que vinieron a presenciar la sesión para el tratamiento de esta ley. Fabián Cruciani, presidente de la ONG, padre de Rionero Neuquién. Marisol Saturno y Jonathan Claudio Frego, también gracias por acompañarnos. Por acompañarnos de Viedma y de Chipoleti, ¿no? Gracias. Ahora sí, legisladora Contreras, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias nuevamente, señor Presidente. Bueno, buen día a cada uno y a cada una de los presentes, a la asociación, bueno, a los trabajadores de la legislatura que siempre colaboran con esta sesión. Y a cada uno y a cada una de las compañeras legisladores. Bueno, la verdad que ya lo ha dicho nuestro secretario legislativo, estamos en el tratamiento de un proyecto que en lo personal me parece que es sumamente importante. Tratamos muchos proyectos en esta legislatura y este espero sea uno que cambie de verdad el paradigma o las realidades de nuestras infancias. Un proyecto que, como bien se dijo, se ha trabajado y hemos logrado un consenso con los diferentes bloques, con el legislador Juan Martín, con la legisladora Salsoto, bueno, y la autoría también, obviamente, del legislador Fabio Sosa, compañero de bloque. Agradecer primero, dejar esos egoísmos a veces que tenemos como legisladores y poder trabajar y haber trabajado también con el equipo del legislador Juan Martín, a quienes agradezco, de que hayamos podido tener un texto unificado de este proyecto de ley, que como bien dijeron, unificamos el 210, el 227 y el 257, donde lo que queremos hacer aquí es adherir a la ley nacional 27709, que lo que hace es crear el plan federal de capacitación en derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este plan es sumamente importante porque además tiene unas cualidades que son específicas que tienen que ver con que sea continuo, permanente y además obligatorio para los tres estamentos del Estado, el poder ejecutivo, judicial y legislativo, pero además no solo eso, sino también a todos los agentes de la administración pública, municipal, provincial, aquellas asociaciones civiles, sociales, deportivas, culturales y artísticas de todo índole que tengan algún tipo de relación también con las infancias. ¿Por qué decimos que es sumamente importante poder adherir a esta ley nacional? Porque lo que estamos hablando acá justamente es de poder visibilizar y sensibilizar acá a la comunidad en general en la temática de lo que tiene que ver con el abordaje de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se habla de una palabra últimamente que es sumamente importante y parece que no le tomamos en cuenta y que tiene que ver con la corresponsabilidad. Es necesario trabajar y creo que este proyecto aúna y suma a eso, a la corresponsabilidad en el sistema integral de la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cada uno y cada una de nosotros somos responsables de que las niñeces tengan una buena realidad, una buena infancia. Nosotros solemos ver que algunos de estos casos, como en este, en particular de este niño que hoy lamentablemente esta ley tiene nombre propio, como otras leyes en nuestro país parece que es una moda lamentable de tener nombres propios como el de Micaela, como el de Yolanda y como en este caso el de Lucio. Y digo lamentable porque más allá del trabajo que hicimos en este proyecto es revictimizar a esa víctima y no solo a esa víctima sino también a esos familiares. Que en este caso en particular esos familiares tuvieron un gran poder de resiliencia y más allá de que fue un caso que trascendió en los medios como lamentablemente muchos otros, en esto hubo una familia y un acompañamiento que logró que a nivel nacional exista una ley que obligue, miren lo que estamos diciendo, que nos obliguen a capacitarnos en algo tan importante como los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces hablar de la corresponsabilidad tiene que ver con esto, tiene que ver con que quizás hay un docente, para dar un ejemplo, que se da cuenta que hay un derecho vulnerado y hace lo que tiene que hacer, denunciarlo y seguir los carriles. Y quizás queda en la justicia varado y después tenemos que lamentar la pérdida de una vida de un niño o una niña. Entonces en este sentido para nosotros quienes somos autores que entiendo que tenemos esta responsabilidad también y que sabemos que ya contamos con el acompañamiento de los diferentes bloques porque así lo han manifestado en cada una de las comisiones donde se trató, sabemos que este proyecto se va a aprobar. pero qué importante es que podamos concientizar y sensibilizar y que tengamos realmente la capacitación necesaria para poder contribuir a que, insisto, nuestras infancias tengan una mejor realidad. Lograr este compromiso, de verdad estaríamos contribuyendo a esto que es tan importante que es la corresponsabilidad. Este proyecto viene a sumar, entiendo yo, a todo el trabajo que venimos haciendo desde el gobierno de la provincia de Río Negro en todo lo que tiene que ver con Niñez. ¿Por qué? Porque en nuestra provincia tenemos bendición, dirían algunos, o la suerte de otros, en realidad es una decisión política de tener una secretaría con rango ministerial de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. Eso no ocurre en las otras provincias de nuestro país. Eso habla a las claras de lo que es para nuestra provincia la importancia que tiene la temática de Niñez. En eso hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo. Y por supuesto, como siempre digo, lamentablemente mientras haya un derecho vulnerado, obviamente tenemos que seguir trabajando para que eso no suceda. Pero hay un montón de cifras lamentables en caso de violencia de la niñez. En este caso, cuando uno de los grandes trabajos que ha realizado, por lo menos para mí, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, tiene que ver con este registro único nominal. Han trabajado en un registro donde hay un listado de todas las intervenciones que se realizan en nuestra provincia acerca de los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. Quiero que escuchen esto. En el 2022, por abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, hay 828 casos. Parece un número, pero no es un número. Son 828 niñas y niñas que han sido vulnerados sus derechos en algo tan fuerte como un abuso sexual. Sin decir, cuando hablamos de abandono, 275, cuando hablamos de maltrato físico, 1.047 niños y niñas. Estos son los números que de verdad nos deben interpelar como sociedad. Por eso, me parece que es sumamente importante que tomemos este proyecto como tiene que ser, con la responsabilidad y el compromiso de no solo que sé que tenemos cada uno y cada una de las legisladoras que estamos aquí presentes, y que estoy segura que vamos a probar, sino como sociedad para poder cambiar y erradicar esto que está pasando. Pero además, no solo eso. La cifra también indica que esos maltratos o esos abusos y otras cuestiones más que hay aquí, una lista grande e interminable, lamentablemente, habla de que es intrafamiliar. Muchas veces, casi muchísimo el porcentaje tiene que ver con eso. Es durísimo que nosotros como sociedad estemos viviendo eso. No solamente Río Negro, sino también el país, por eso estamos adhiriendo a esta ley. Por eso, agradezco de verdad el haber podido unificar y congeniar con los diferentes bloques, que muchas veces, a veces, tenemos diferencias. Pero en esto, agradezco haber podido estar de acuerdo y entender la importancia de este proyecto. Este proyecto cuenta con cuatro artículos que son básicos, digamos. El primero es adherir a la ley. El segundo tiene que ver con, obviamente, quién es la autoridad de aplicación, que es la CNAF propiamente dicha. El tercero, por un pedido de la Asociación de Padres, que hoy están aquí, que entiendo que fue un pedido explícito del bloque del legislador Juan Martín, estamos hablando de lo que tiene que ver con recomendar, como lo dice también la ley nacional, en su artículo quinto, inciso E, recomendar la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración de los derechos de los niños y niñas y adolescentes cuando se solicite de manera fundada. Eso también ha sido incorporado en el texto unificado. Y por último, obviamente, invitamos a los municipios, comisiones de fomento a adherir a esta ley. Entiendo y espero que esta ley sea tomada con el rigor, digamos, por decirlo de alguna manera que tiene que tomarse, con el compromiso para de verdad poder ayudar y abonar a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestra provincia cada vez sean menos vulnerados y ellos tengan una infancia feliz. Gracias, señor Presidente. Gracias, legisladora. legislador Juan Martín, ¿tiene la palabra? Bueno, muchas gracias. Puede, como autor y presidente del bloque, puede hacer uso de la palabra más de una vez, así que puede hablar y repetir. Y sin soplar. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a Fabián, a Marisol y a Jonathan que hoy nos acompañan en esta militancia que llevan adelante a favor de la familia, de los valores y de los vínculos sanos con los chicos, con los hijos. Hoy nos convoca la adhesión a esta ley nacional y hemos podido trabajar en conjunto con otros legisladores, que por supuesto recién la escuchaba Claudia y adhiero a cada una de las palabras que ella ha manifestado. El crimen del uso, además de impactarnos por su brutalidad, puso en evidencia la necesidad de que el Estado se ocupe de estas cuestiones, que como bien señaló la legisladora recién, a partir de este hecho nos dimos cuenta de que la violencia intrafamiliar y la violencia en general contra los menores es algo que parecería habitual. Las cifras que tenemos son verdaderamente alarmantes, pero profundamente dolorosas. Pero reparar en este crimen espantoso que le tocó vivir a Lucio y que hoy lleva en su nombre esta ley, no hace más que interpelarnos a nosotros que estamos en la vida pública y en la política para darnos cuenta que el que llegó tarde fue el Estado, la política. Lo que no hubo aquí fue una adecuada respuesta del Estado porque hubieron muchos indicios. Hubieron denuncias de vecinos, hubo denuncias del papá, hubo la experiencia de esta criatura yendo al hospital, constatando las lesiones. Es decir, un camino verdaderamente horroroso que le tocó vivir a este chico y que hoy nos encuentran nosotros tratando de correr desde atrás, pero tratando de, a través de la visibilización, poner nuestro granito de arena para que estas situaciones no ocurran más. La ley 27.709 que impulsó Martín Maqueira, un diputado nacional pampeano, lleva el nombre de Lucio y busca dar a los agentes del Estado la capacitación pertinente para que estas cosas no pasen de las apercibidas. Y esa es la parte fría de la ley, o en todo caso el objeto específico, pero dependerá también de nosotros que esas capacitaciones, esa visibilización que tiene que tener este tema, sea parte de la agenda de los municipios, de todos los organismos vinculados al Estado y también, por supuesto, como ya lo es, parte de la agenda que llevan adelante organizaciones como las que preside Fabián Cruciani. Hacer extensivo los efectos de esta ley a otras instituciones, a través de diversos convenios, campañas y demás, es lo que va a permitir que este tema tortuoso no se siga visibilizando cuando el horror ya está entre nosotros. Y es bueno decirlo que el proyecto original de mi autoría, si bien lo combinamos con otros proyectos y en la parte resolutiva es prácticamente un solo texto, ha sido muy enriquecido en sus fundamentos por la legisladora Contreras, Gattoni y el legislador Sosa. Y también debo agradecer a la legisladora Salsoto por el aporte que hizo sobre el marco jurídico y la necesidad de un abordaje interdisciplinario, justamente en la protección de estos derechos. Y en estos tiempos es una muy buena noticia que podamos ponernos de acuerdo desde distintos lugares de la política. Estos temas no deberían tener sesgos partidarios. A veces, y por las experiencias vividas por Fabián y otros compañeros de lucha, la justicia tiene sesgos partidarios, ideológicos que van en contra del corazón de la familia, del corazón y las relaciones de padres e hijos, y por eso también pelean para que esa obstrucción de vínculos que se generan a veces con falsas denuncias tengan en la justicia una respuesta adecuada y no sesgos ideológicos que lo único que hacen es dañar a los menores y dañar, por supuesto, a los padres. Que en Argentina hay cifras alarmantes de cantidad de suicidios de padres que han visto obstruido el vínculo con sus hijos. Todo eso tiene que ver en lo que hoy tratamos aquí y en lo que pretende esta ley a través de las capacitaciones y las campañas y demás poner sobre la mesa. Decía que esto no tiene que tener sesgos partidarios, que esto no tiene que ver con, tampoco tiene que ver con proponer grandes acuerdos ni ingenierías electorales que nos lleven a estar juntos. Tiene que ver en que tengamos la capacidad de pararnos en las coincidencias y en definitiva, sin perder la identidad, podamos impulsar cosas en común. Porque la legisladora Contreras va a seguir diciendo las infancias y yo voy a decir diciendo los chicos. Y eso tiene que ver con nuestra identidad. Pero en definitiva, ella y yo y lo que representa a cada uno está en la preocupación que tenemos por estos temas que trascienden a los espacios políticos y si involucran a la familia, a los chicos y a los padres. Como decía, a veces voy más rápido que el discurso que me preparan, entonces después cuando voy al discurso veo que ya dije lo que me habían escrito. Eso lo aprendí de Marina, que es trabajador, estudioso, que ya lo empezamos a extrañar y por supuesto mejor persona que dirigente incluso. Así que lo que quiero decir es que tomemos este tema con la importancia que tiene, con el dolor que está generando en las familias, que esta concientización también sirva para ese poder que es la justicia que muchas veces permanece bastante alejado de lo que ocurre en el seno de las familias y que no tengo dudas que esta decisión que hacemos, con las modificaciones que hicimos, también Martín Maqueira me pidió una modificación específica que discutimos con las legisladoras y con el legislador Sosa y por suerte lo pudimos incluir en el texto. Así que para nosotros es una buena noticia, es una buena noticia para las familias y le voy a pedir, Presidente, que al término de la fundamentación y que seguramente este proyecto saldrá aprobado por unanimidad, no tengo dudas, podamos hacer también una foto con Fabián, con Jonathan y con Marisol. Muchas gracias. Bien, legislador. Tiene la palabra la legisladora Salzoto. Bueno, muchas gracias. Yo voy a tratar de no redundar en función de lo que han comentado ya los legisladores que me antecedieron. Realmente este proyecto permite visibilizar en esta Cámara Legislativa que hay temáticas que deben ser transversales a cualquier ideología política partidaria. Bueno, cuando hablamos de los chicos, cuando hablamos de las infancias y yo agregaría de las niñeces, las niñeces dicen, es cosa seria. ¿Cuántas veces socialmente no tomamos en cuenta o desoímos la palabra, la opinión de los niños, niñas y adolescentes? Y en eso radica la principal responsabilidad que tenemos todos y todas. Obviamente que los que tenemos representatividad institucional, pero el Estado, cuando hablamos, desde que hace más de 17 años tenemos una ley nacional que habla de la protección integral de derechos, que abandonó un paradigma y que pone la mirada en el interés superior del niño o niña y adolescente para escuchar, para generar garantías de condiciones. Obviamente que cuando pensamos en todo ese marco jurídico decimos, yo sé que hoy va a ser todo un logro estar aprobando y me imagino en ustedes también esa emoción, como el de muchos y muchas familiares y demás, pero yo quiero traer a este recinto la necesidad que tienen las infancias de no ser violentadas. Las infancias deben jugar, deben participar, deben ser felices. Hay una pregunta que le hizo a un niño en su clase y le dice, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Ingeniero? ¿Maestra? ¿Seño? ¿Quiero ser feliz? Es tan simple como eso. Y para generar esos estados hay que entender a las niñeces. Y también el Estado debe llevar adelante políticas públicas que escuchen. Los chicos nos dicen a través del juego lo que les sucede. Debemos tener personal en cada una de las instituciones públicas con el perfil óptimo. ¿Para qué? Para ser operativos, para escuchar, para no estigmatizar. El peor error que tenemos como Estado es el estigma. Es poner el sello y decir, seguro que viene a anticiparnos permanentemente a todo tipo de diagnóstico. Yo creo que este es hoy un gran avance. También decirles que había presentado desde hace dos años, estaba este mismo plan en la legislatura de Río Negro, ingresado como proyecto que perdió Estado parlamentario y no era la ley de adhesión a la ley Lucio. Era un intento de una acción inicial de política pública a aplicarse ya en el Estado de Río Negro, pero en ese momento algunas mezquindades frenaron la posibilidad de tratarlo. Igual, quiero decir públicamente, festejo, agradezco, valoro, todo y cada uno de los esfuerzos que podamos hacer en esta legislatura como en las posteriores para generar mejores infancias libres de violencia, será festejado y celebrado en cada uno de los rincones y en cada uno de nosotros seguramente. Adherir a esta ley nacional 27709 es poder decir también que hay una imprenta importante de seguir trabajando en lo que es la política pública en materia de todos los huecos que todavía tenemos. Evidentemente, escuchaba recién cuando la legisladora Contreras hablaba de algunos recursos que ya tenemos implementados, la línea 102 y todas las situaciones de vulnerabilidad de derechos que aparecen. La preocupación debe estar puesta en el seguimiento y la continuidad de los casos detectados. El seguimiento y la continuidad. Porque muchas veces, varias de las situaciones que nos toca, lamentablemente, que después salir con el nombre de una víctima, adherir, ya fueron denunciadas. Entonces, pido que podamos hoy acompañar desde toda la Cámara esta importante ley que hemos logrado con grandeza, con genial, con los demás legisladores, y pido sobre todo que en este legado de infancias niñeces, la premisa sea basta de vulneración de derechos y que el Estado implemente el presupuesto que tiene que implementar y que los que están en cada uno de los organismos del Estado respondan en tiempo y forma cuando un niño se siente desoído. Nada más, por favor. Gracias, legisladora. Tiene la palabra el legislador Belloso. Bueno, muchas gracias, Presidente. Por supuesto que desde nuestro bloque de Unidad Ciudadana vamos a estar acompañando este proyecto. Y mis palabras, para no ser reiterativas, lo que intentan en este caso es reafirmar esto que han dicho los autores del proyecto. Cuando hablamos con la legisladora Mónica Silva, Presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social, y nos comunicó, nos contó, que estaban estos tres proyectos en el orden del día, el 210 del legislador Juan Martín, el 227 de la legisladora Claudia Contreras y Fabio Sosa, y el 257 de la legisladora Daniela Salsoto, uno en el trabajo previo que hace antes de venir a la Comisión, aparte de interiorizarse y buscar antecedentes, arma como una ayuda a memoria y se plantea, se sumarán, unificaremos en esta temática. Y esto que se ha dicho en los tres discursos de los autores, quería ratificarlo y reafirmarlo, porque esto fue lo que sucedió en la Comisión de Origen de Cultura y Educación, inmediatamente, como se escuchó, se acordaron los términos, no solamente de la fundamentación, sino de la parte resolutiva. Entonces, nada, mi intervención tenía que ver con también reafirmar esto que se ha dicho, como alguien que no fue autor del proyecto, y también en esto que decía recién, de buscar antecedentes y mirar cuál fue el recorrido de este proyecto de ley a nivel nacional, tuve oportunidad de ver cuando se presentó en el Congreso de la Nación, para que se tratara también en el Senado, y me impactó sobremanera, porque estuvo presente Ramón, Ramón es el abuelo de Lucio, que estuvo presente con los legisladores y legisladoras pidiendo que se aprobara esta ley, y alguien le dijo ahí que es posible transformar el dolor en algo positivo, y Ramón transformó ese dolor en lucha, y esa lucha, como bien decía recién la legisladora tarde, o como decía Juan, la corremos de atrás, pero bueno, tuvo el resultado de esta ley, de esta ley que como ya también se explicó, es un proyecto de consenso, que tiene tres herramientas básicas, la capacitación obligatoria en todos los niveles públicos, y también de las instituciones intermedias de la comunidad, y también se dijo el tema de la reserva de la identidad para quien denuncie, esto es muy importante, que está planteado en la ley. Por eso, para terminar, y tomando palabras que escuché cuando se sesionaba y se aprobaba esta ley, por unanimidad, cuando se trata de derechos de niñas, niños y adolescentes, no debe haber diferencias, como se dijo aquí, no debe haber grietas, que está tan de moda esta palabra, y en memoria de Lucio, que Lucio sea ley. Gracias, Presidente. Gracias, legislador. La legisladora Gattoni, hay que pedir la palabra, el legislador Sosa. Sí, legisladora Gattoni, tiene la palabra. Hola, ahí está. Buenos días, señor Presidente, buenos días a mis compañeros del Parlamento. Bueno, hoy estar debatiendo este proyecto de ley, me parece que es un motivo importante, creo que es una de las leyes más importantes que me ha tocado presenciar. A nosotros nos generaba gran preocupación con la legisladora Contreras, con Claudia, siempre hablábamos sobre esta situación, sobre que faltaban herramientas, y simplemente quiero hoy agradecer ser parte de esa posibilidad, de esa herramienta para que podamos dar solución a muchas situaciones que realmente necesitamos ver y visibilizar a nuestros niños, a nuestros niños rionegrinos, pero también a nuestros niños y niñas argentinas, porque esto es algo que nos atravesó como país y como provincia también. No podemos desoír esta situación, si bien yo vengo desde una localidad pequeña, pero en esa localidad pequeña también suceden cosas y comparto los dichos que decía la legisladora Salsoto, que a veces el no tener una persona capacitada, responsable, frente a un organismo, y aún más cuando somos de localidades chicas, pasa esta situación, se estigmatiza a la persona y enseguida se juzga antes por ahí de ir a las pruebas o a los hechos, incluso también como mencionaba el legislador Juan Martín, esta situación de generar denuncias falsas, entonces simplemente más allá de que sea un tema sensible, yo me siento orgullosa de ser parte pero también de poder aportar el granito de arena que es tan necesario muchas veces para la justicia, simplemente yo no voy a ser extensa porque la miente informante ha sido extensa, lo ha explicado muy bien el proyecto, Juan Martín también, la legisladora Salsoto también lo ha hecho muy bien, incluso también el señor Belloso pero sí como madre como madre incluso no como legisladora como madre quiero pedir que la justicia sea activa que tengamos una justicia activa no solamente en Río Negro sino también en Argentina porque no podemos ir detrás del problema para eso tenemos una justicia que tiene que estar presente y que debe ver sobre las situaciones en particular estamos hablando de nuestros niños de nuestros hijos y que simplemente los niños merecen ser felices los niños son niños y todos debemos cuidarlo me parece que también esta situación está de que cuando los padres se separan el niño queda en soledad porque muchas veces el papá sufre esa desigualdad también o viceversa entonces también hacer un llamado a la sociedad de que como padres nos pongamos a pensar de que el niño es quien sufre de que el niño es el que necesita la atención y la contención y que como decía el legislador Belloso se terminen las grietas que todos trabajemos por una misma situación por una misma razón sin mirar sin distinguir la cuestión política porque a eso nos debemos nos debemos al pueblo como representantes y nos debemos a dar solución así que yo celebro que hoy estemos debatiendo este proyecto de ley celebro que hayamos tenido el valor para llevarlo adelante y hoy la justicia tiene una herramienta más para poder brindar la solución así que simplemente eso gracias gracias por aportar a cada uno su granito de arena estamos a disposición y espero que esto sea una herramienta más para que la justicia nuestra sea más activa gracias a todos ustedes por venir gracias legislador ahora sí tiene la palabra legislador Sosa muchas gracias señor presidente no voy a profundizar en el proyecto porque ya lo han hecho quienes precedieron la palabra simplemente decir que no solamente es una ley que previene la violencia y los abusos sino que también genera y determina un plan un plan federal de capacitación en derechos de niños niñas y adolescentes que seguramente nos va a marcar un camino y para todos los agentes públicos que sea un protocolo claro de actuación así como es el protocolo federal de intervenciones problemáticas en situaciones problemáticas que funciona en educación creo que ese puede ser un gran camino que nosotros en este ámbito nos pongamos de acuerdo en este tema no tiene que ser una gran una gran decisión me parece que nos obliga este tema a ponernos de acuerdo nos impone este tema que nosotros nos pongamos de acuerdo y evidentemente así lo hicimos ahora yo quiero destacar no es la grandeza sino la magnanimidad del abuelo de Lucio la resiliencia para superar el dolor la vocación de servicio y la búsqueda del bien de la comunidad de ese hombre creo que es lo que tenemos que destacar también no solamente que nosotros nos hayamos puesto de acuerdo me parece que en el abuelo de Lucio en Ramón Dupuy tenemos un gran testimonio de búsqueda de lo que necesita nuestro país y me parece que tiene que ser un modelo que tenemos que elegir así que muchas gracias seguramente nos pondremos en la votación y votaremos por unanimidad este proyecto gracias legislador si no hay más pedidos en el uso de la palabra vamos a votar vamos a votar proyecto de ley 210 del 2023 ya están los dispositivos para hacerlo y se está votando el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento el artículo 141 de la constitución provincial el legislador Juan Martín había pedido si podían Fabián Marisol y Jonathan bajar al recinto y hacer una foto con todos los legisladores y legisladoras que votaron por unanimidad de la ley así que los invito a acompañarnos a de la ley de la ley ¡Gracias! 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 Continuamos con el siguiente proyecto de ley del orden del día. Proyecto de ley 232 del 2023. Les pido a los legisladores y legisladoras que vayan retomando su ubicación. Proyecto de ley 232 del presente año. Proyecto de ley 232 del 2023. Incorpora el artículo 21 a la ley T número 2038 de fomento y promoción del deporte y la recreación. Autores Juan Pablo Muena, Marcelo Fabián Sigol y Facundo Manuel López. Tiene dictamen favorable de las comisiones de asuntos sociales, asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda aconsejando su sanción. Entiendo con el tercero. En consideración tiene la palabra el legislador Sigol. Gracias, señor presidente. Bueno, primero, buenos días a todos los presentes. Esta ley lo que busca es llevar comodidad y también alejar los inconvenientes que le genera a los deportistas muchas veces poder competir y poder desarrollar una carrera. Esta ley lo que está buscando es adherir, incorporar un artículo a la ley 2038, una ley provincial que habla del fomento del deporte y de la recreación. Y en este caso es adherir a la ley 20596, una ley nacional que habla de licencias especiales deportivas. En este caso, hoy cuando uno emprende una carrera deportiva, cuando están sus comienzos. Y se refiere más que nada al deporte amateur, al deporte que no genera un beneficio económico. Y cuando uno diseña una carrera en cualquiera de los deportes, tiene que planificar a largo plazo. Muchas veces algunos deportistas cambian de trabajo, otros cambian de escuela, otros cambian de ciudad. Y la provincia de Río Negro, que es la provincia cuarta en superficie a nivel, superficie continental, ¿no? Tenemos la provincia de Buenos Aires, luego Santa Cruz, Chubut y luego Río Negro. Tiene una particularidad que tiene mucho desarrollo deportivo. Y el desarrollo deportivo se da en diferentes regiones. Tenemos la región andina, donde hay un deporte del cual los que estamos en deportes no hablamos mucho. Pero que sobresale a nivel mundial, que es el deporte de invierno, que es el esquí. Es más, esta ley comienza por una inquietud de un papá de una esquiadora, de Sofía Garciarena. Número uno en 14 años, en febrero en Italia. También tiene que ver con lo que pasa en la provincia de Río Negro. Porque la provincia de Río Negro, hace algunos años, no tenía participación activa en el deporte nacional. Pero hoy, la provincia de Río Negro, es la provincia que por habitante, más atletas aporta al sistema de representación de Argentina. Y cuando hablo del sistema de representación, hablo del sistema de representación olímpico. Argentina fue un país presente en la conformación de los Juegos Olímpicos. Allá, antes del año 1896. Tuvo participación activa en todos los Juegos Olímpicos, salvo en el 80 que hubo un boicot, del cual todos sabemos que fue con Rusia. Los Juegos Olímpicos en Rusia. Hoy, la provincia de Río Negro, está ayudando a que los deportistas puedan competir. Hay una ley, que el autor se encuentra ante nosotros, que es el legislador Elvisides, que es la ley de esponsoreo. Es una ley que trabajamos juntos, a mí me tocó trabajar y colaborar desde la Secretaría de Deportes de la provincia. La ley 5.245. Esa ley, lo que busca, es darle facilidades y que las empresas puedan colaborar junto con el gobierno de Río Negro, en la carrera de los deportistas. Hoy podemos decir que Manuela Pereira, jugadora de Atene de Mesa, que es de Catriel, que está entre las mejores del mundo y también es la número 1 en su categoría, y en la categoría mayor número 3, y también en Sub-23, está bajo esa ley y le permite poder competir, poder viajar y también ayudar a su carrera. Pero también tenemos que hablar de Lorenzo Heredia, en ciclismo, que hoy está en Bélgica, que recientemente ganó una carrera de 100 kilómetros. También tenemos que hablar de García, una tenista que se llama Agustina García, que está trabajando junto con la legisladora Morales, también para entrar en la ley de esponsoreo, para que ayude a su carrera. Pero todas estas ayudas que da el gobierno de Río Negro, en conjunto con las empresas, muchas veces no alcanzan, porque un atleta que empieza a competir requiere de tiempo, porque estamos hablando de deportistas consagrados, ¿no? Y también hay que incluir a Iván Nicolás Huck, medalla de oro en los recientes Juegos Panamericanos, allá en Colombia, también hablar de Lascano, Manuel Lascano, Manuel Lascano, que él fue doble medalla de oro en los Juegos Panamericanos también, allí en los últimos Juegos Panamericanos. Pero la provincia también tiene una proyección olímpica, porque en el país existe proyección olímpica, proyección panamericana, proyección mundial, y eso ayuda a todos los deportistas, pero lo que siempre falta es tiempo. Estos deportistas, y muchos más que tiene la provincia de Río Negro, para llegar a competir pasa mucho tiempo, muchas veces son 5, 10 años o más, y eso corre por cuenta de las federaciones, de los clubes y de los padres, y lo que les falta después para desarrollar su competencia es tiempo. Por eso es que queremos adherir a esta ley nacional, que es la 20.596, que lo que hace, le da la posibilidad a los atletas que compiten una licencia de 60 días, pueden ser continuos o alternados. Esos 60 días, por ejemplo, alcanzan para poder entrenar y también competir a nivel mundial y a nivel internacional. Pero la provincia de Río Negro también tiene programas deportivos muy importantes. La provincia de Río Negro compite, participa y gana la mayoría de los Juegos de la Araucanía. Para llegar a un Juego de la Araucanía, en una provincia que tenemos mil kilómetros entre la capital y la ciudad de San Carlos de Bariloche, que aporta muchos deportistas, pero que el Alto Valle, donde hay la mayor cantidad de gente y compiten para Río Negro, también están a 500 kilómetros de la capital y la ciudad más grande, requieren entrenamientos. Esos entrenamientos llevan tiempo. Hoy, la legislación que tenemos y las resoluciones ministeriales hacen que no tengamos en los estudiantes no más de 10 días. Y hay una ley nacional que sí los tiene, que es la 20.596, es por eso que buscamos incluir como artículo en la ley provincial la adhesión a esta ley. que lo que haría es solucionar los problemas de aquellos atletas que muchas veces no solamente se preocupan por la alimentación, por el viaje, por el entrenamiento, sino que también se deben preocupar por el tiempo, porque muchas veces pierden los años escolares. Y muchas veces, después de volver, habiendo ganado, habiendo representado a la provincia y al país, tienen que, aparte, empezar a rendir las materias, lo que genera muchas veces que se alejen del deporte. Y lo que estamos buscando es que la gente haga deporte. La Argentina tiene la suerte de que un doctor, alguna vez, el doctor Carrillo, se le ocurrió idear un programa para mejorar la salud de la gente. Y creó los Juegos Nacionales Evita. Los Juegos Nacionales Evita, cada año, reúnen a más de 18.000 atletas en edades escolares. Y esos atletas en edades escolares muchas veces sobresalen, y algunos llegan hasta sobresalir a la edad mundial. Uno de los casos notorios del país fue el atleta Blalian Toledo, lanzador de jabalina, en medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y que hoy, lamentablemente, ha fallecido. Pero también la provincia de Río Negro aportó a los Juegos Olímpicos de la Juventud, allá en el año 2018, a muchos rionegrinos que participaron. Sol Castro en básquet 3, la veíamos por televisión jugar. También aportó a Brony Carvajal en danza deportiva, hoy peleando por un lugar para los Juegos Olímpicos del año que viene en París, 2024. También aportó a Tomás Paez y Nahuel Baptista, que son dos jugadores de Beach Handball, con medalla de bronce. Rosario Soto, medalla de oro del Alto Valle, de Cipolletti, medalla de oro en Beach Handball. Y esto que estamos viviendo hoy, que empiezan a aparecer atletas, que empiezan a tener resultados. Con el esfuerzo, realmente, no se puede medir lo que invierte un padre, lo que invierte la sociedad, los vecinos y el gobierno de Río Negro. El gobierno de Río Negro, tengo la suerte de participar activamente en el gobierno y de colaborar, y también fui secretario de Deportes. Y mientras fui secretario de Deportes en el gobierno de Alberto Beretilnek, se invirtió mucho en el deporte, se invirtió mucho en viajes, y se invirtió mucho en participación y competencia. Cuando uno compite, cuando uno participa, ahí es cuando aparece el alto rendimiento. Muchas veces la gente dice, yo entreno alto rendimiento. Y no es correcto. El alto rendimiento es alto logro. Uno está en alto rendimiento cuando es el mejor, cuando participa y llega al podio. Por eso, para llegar a ese podio, que muchas veces uno lo minimiza, pero desde que arrancaron los Juegos Olímpicos en la historia mundial, allá por el año 1896, hasta el momento Argentina, obtuvo 77 medallas, sumadas entre bronce, plata y oro. Esas medallas, hasta el año 92, eran 40 y algo. Si lo comparamos con el desarrollo español, España, hasta el año 92, no superó las 27 medallas. Pero, gracias a hacer los Juegos Olímpicos, Barcelona en 92, España pudo obtener, solamente en ese Juego Olímpico, 22 medallas, entre oro, plata y bronce. Pero España tiene un sistema deportivo que hace que los deportistas puedan competir, puedan viajar y tomarse el tiempo que haga falta. Argentina necesita levantar. Y Río Negro contribuye a que Argentina gane más medallas. De hecho, hay deportes como el canotaje. Muy pronto, los reinerinos tienen que viajar a Dinamarca, a competir en canotaje y a dejarnos bien como país. No estaría bien si los reinerinos que están escolarizados viajan y cuando vuelvan tengan que rendir las materias porque perdieron la regularidad. Esta ley lo que hace, lleva justicia en este aspecto, porque no se computan las mismas asistencias. Porque tienen 60 días para entrenamiento y para competencia, pero también da la posibilidad de que los acompañantes, los entrenadores, los padres o quienes trabajen activamente en el deporte, tengan también 30 días al año, en forma continua o alternada. Muchas veces, o todos los días, estamos pensando en lo que pasa en el deporte. Hoy, Argentina con Australia, hace muy poco tuvimos también el Mundial Sub-20, el Mundial de Fútbol. Y acá hay algo importante que esta ley contempla, que es que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Deportes de la Provincia de Río Negro. Y la Secretaría de Deportes de la Provincia de Río Negro siempre interactúa con las federaciones, porque son las que dan fe de la participación de estos atletas, de los colaboradores en el deporte. Y acá siempre trabajamos con la FASA a nivel nacional en el esquí, también trabajamos con la FEBA en Volley, con la Federación Argentina de Boxeo, también trabajamos con la AFA. Y son instituciones reconocidas a nivel mundial, pero muchas veces la vida de la gente cambia, porque no tenemos herramientas para que se desarrollen en nuestra provincia de Río Negro, y muchas veces los chicos eligen irse de la provincia, porque hay otras provincias, porque hoy actualmente son varias las provincias que están dando este beneficio de la licencia. Tenemos a Santa Fe, tenemos a La Pampa, tenemos a Mendoza, también está Salta, y también está Chubut. Hay chicos de Río Negro que han ido a Chubut porque les permite no perder la regularidad en el estudio. Y cuando uno planifica la vida, muchas veces elige lo que más les favorece para poder desarrollarse. Y la provincia de Río Negro, como dije antes, es una provincia muy diversa, que tiene desarrollo en toda la provincia. Porque tenemos grandes ciclistas en la región sur, tenemos, como dije antes, los mejores exponentes del deporte invernal, con el snowboard, con el esquí de fondo, con el viatron, con el esquí alpino y el freestyle en San Carlos de Bariloche. Tenemos los deportes de arena, hay una ley provincial de deportes de arena, y tenemos los olímpicos en Juegos de la Juventud, aquí en la zona del este, en la ciudad de Viedma. Pero a eso hay que sumarle que hay deportes que pasan a ser olímpicos, como es el caso del surf. Y esta provincia tiene 300 kilómetros de costa, donde también el surf se está desarrollando. Y una clasificación para surf, muchas veces le toca a Centroamérica, otras veces le toca en Europa, y eso requiere de mucho tiempo. Es por eso que confío en que la Secretaría de Deportes va a poder aplicar bien esta ley. Primero porque los requerimientos son muy claros, tienen que estar clasificados, reconocidos por una federación, que sea un deporte arreglado. Hoy la vida se estiró y todos estamos empezando a competir, algunos compiten por muchos años, pero una ley que los ampare para que el empleado público pueda competir, pueda viajar y pueda realmente ponernos contentos a todos, porque cada vez que alguien obtiene un logro todos lo disfrutamos. Y muchas veces hay gente que si encuentra el ambiente adecuado se va a animar a competir y se va a animar más que nada a entrenar. ¿Qué es lo que estamos buscando? Mucha gente soñando con un reconocimiento a nivel deportivo, pero con la ayuda del Estado. En este caso un Estado responsable que mediante la Secretaría de Deportes va a garantizar que esos deportistas viajen, que compitan, que vuelvan, y al volver no tengan ningún inconveniente, ni tampoco cambie su fuja de servicios al empleado público, ni tampoco las inasistencias a los que están en el sistema educativo, ya sea inicial, primario, secundario o también superior. Y en esto tengo que agradecer mucho al trabajo realizado por los colaboradores. En este caso Facundo López con sus colaboradores, también Juan Pablo Muena, que ha dado una mano muy grande gracias al trabajo de Amparo y sus compañeras de trabajo, a Delfina, a Mariana, y también a Julia, que cuando uno empieza a ver el deporte se da cuenta que es algo más complejo de lo que uno piensa. Porque todos hablamos qué lindo que es ganar, pero muchas veces para ganar, y hablando de un deporte como el tenis de mesa, uno tiene que entrenar tres horas diarias como mínimo, esas tres horas tienen que ser realmente de mucha precisión. Y solamente cuando uno pasa las más de 3.000 horas puede jugar a nivel internacional. Un deportista para desarrollarse, tarda cinco años muchas veces en dominar el deporte, en esos cinco años muchas veces es captado por alguna federación para poder representar a nivel nacional. Si sigue mejorando hasta los 10 años va a representar al país, y si después de los 10 años sigue mejorando, cosa que no es común y sigue entrenando bien, va a poder obtener un título olímpico. Argentina en muchos Juegos Olímpicos no obtuvo ninguna medalla, ni siquiera diploma. Pero Río Negro, con el trabajo que estamos haciendo, dentro de poco nos va a dar mucha alegría. Y confío en que el esquí, muy pronto, cuando lo aprendamos a conocer y a empujar, porque hoy todo lo que pasa en el esquí es esfuerzo de cada uno de los esquiadores. Y no podemos dejar de ayudar a todos los deportes. Las federaciones nacionales, cada vez que planifican, el país contribuye para el desarrollo. Pero la provincia de Río Negro tiene que mirar a todos los deportes por igual y para todas las personas. Porque hoy, quizás muchos no lo saben, pero hace muy poquito en Suiza, Hernán Urra, otra vez en un Grand Prix, medalla de oro. Y va a estar en el Mundial de París muy pronto. Y va a estar en los Juegos Olímpicos. Y Hernán Urra, en el Juego Paralímpico, en 2016, medalla de plata. En Tokio, 2020, que se compitió en septiembre del 2021, también medalla de plata. Y eso es muy importante. Hay pocos países que tengan medallas en Juegos Paralímpicos. Así que, buscando el acompañamiento de todos los legisladores, queremos que esta norma se convierta en ley para ayudar a los deportistas, a la familia de los deportistas, a los que están trabajando en el deporte, entrenadores, colaboradores, y también a todos aquellos que contribuyen para que el deporte sea mejor. Hablo de psicólogos, hablo de quinesiólogos, y también hablo de la salud en cuanto a los médicos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, legislador. No sé si hay más pedidos en el uso de la palabra. El legislador Juan Martín tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Simplemente para, por supuesto, adherir a cada una de las palabras del legislador Sigol, y para decirles que tenemos en el recinto entre nosotros a un representante olímpico, campeón sudamericano de Bridge, que es el señor Sergio Capossi, y que además es consejero del Comité Olímpico, que está acá con nosotros, así que no quería dejar de mencionarlo, porque además va a ser diputado nacional seguramente, así que está entre nosotros y simplemente eso. Y adelantar que voy a acompañar, por supuesto, con el voto positivo. Gracias. Gracias, legislador. Si no hay más pedidos en el uso de la palabra, vamos a proceder a votar el proyecto de ley. Proyecto 232 del 2023. Se está votando. legisladora Martini, su voto, y Marcela Ávila. Ahora sí, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. Siguiente proyecto del orden del día, proyecto de ley 627 del 2022. Proyecto de ley 627 del 2022. Se otorga carácter de fiesta provincial a la fiesta del chorizo casero que se celebra durante el mes de agosto de cada año en la ciudad de Villa Regina desde el año 2017. Autores, Silvia Beatriz Morales, Luis Horacio Abreu. Tiene dictamen favorable de las comisiones de Cultura, Educación y Comunicación Social, Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda, aconsejando su sanción. Julio es la primera, Ale. Estaba acostumbrado a que como la sesión pasaba fatal, estaba dejando el lugar a Alejandra. Julio, ¿me reemplazás dos minutos? ¿Quién tiene la palabra? Tiene la palabra la legisladora Morales. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en esta instancia, venimos a traer a este recinto legislativo el proyecto, como bien se detalló en el extracto, que tiene que ver con la fiesta del chorizo casero. Esto tiene un fundamento muy importante, más allá del título del proyecto, es una iniciativa que nos acercó la Escuela Agraria Alto Valle Este, tanto a quien les habla, como al ingeniero Luis Albrie, con quien compartimos la autoría del proyecto. Para nosotros es sumamente importante trabajar en las temáticas que nos plantea la comunidad de Villa Regina, pero en este caso también la comunidad educativa de la Escuela Agraria Alto Valle Este. Esta escuela, que nació de una iniciativa, una iniciativa de un trabajo en conjunto entre el sector privado y el sector público, es una escuela de nivel medio, una escuela pública de gestión privada, que ha logrado a lo largo de los años una gran inserción en la comunidad de Villa Regina. Una institución que tiene una relación permanente con toda la comunidad educativa, que cuenta con una cooperadora muy trabajadora, que permanentemente está buscando actividades para reactivar las finanzas y poder sostener lo que es la administración de esta institución. Cuenta con una fundación que es la que ha iniciado este proyecto, y la verdad que a nosotros como reginenses nos enorgullece traer este proyecto al recinto. Y quiero aprovechar este espacio para aclarar esto. En estos días donde la política por ahí está tan vapuleada, y donde todo se presta por allí a chistes o a decir, mirá en qué trabajan los políticos. Y yo lo digo orgullosamente que trabajo sobre este proyecto porque tiene que ver con mi gente, tiene que ver con una iniciativa de una institución de Villa Regina, tiene que ver con un grupo de jóvenes que salen muy bien formados de esta institución de nivel medio, que más allá de transmitir los conocimientos que indica el diseño curricular de nivel medio de la provincia de Río Negro, es una escuela con orientación agrotécnica, una escuela que se encuentra emplazada en la zona rural de Villa Regina, que ha sido construida con un gran esfuerzo, como dije en un comienzo del sector público y privado, y que además forma personas, forma seres autónomos, trata de formar personas que se puedan desempeñar en el medio circundante en el que les ha tocado vivir, tiene una orientación agrotécnica, es por ello que los jóvenes que estudian allí adquieren las herramientas necesarias para saber trabajar la tierra, para saber criar animales, hay huertas orgánicas, hay granjas, se hacen muchísimos estudios porque tiene un gran nivel la escuela, permanentemente los profesionales están estudiando y están poniendo en práctica distintos proyectos para brindar cada vez una mejor preparación a sus alumnos. Además de todo esto, y porque esta institución es una usina de conocimiento para Villa Regina y para todo el circuito Alto Valle Este y el Valle, es que un grupo de vecinos, porque como yo les decía, en la institución hay una fundación, y nosotros en Villa Regina tenemos raíces de los inmigrantes, y como siempre lo menciono, aquellos primeros colonos que llegaron, que habitaban las chacras, y que tenían anualmente una actividad que la valoraban muchísimo porque para ellos era una fiesta, y era el hacer manufacturas con carne de cerdo. En esto hablo de los chorizos, de las bondiolas, de las morcillas, y muchas veces se juntaban las familias completas e invitaban y se sumaban las familias de la zona también. Y un grupo de vecinos, cuando empezó a participar en la escuela, acercó en el año 2017 un grupo de chacareros un proyecto para realizar en la escuela y rememorar esto, porque también, así como se enseñan conocimientos pedagógicos, también es importante que se transmiten conocimientos actitudinales que tienen que ver con los valores. Nosotros y nuestra gente en Villa Regina es muy solidaria, es muy comprometida, muy trabajadora, y todo esto se transmite a los jóvenes. Y es por ello que se comenzó a hacer, se tomó esta iniciativa y la fiesta se empezó a organizar a partir de, otra característica que también nos marcan los reginenses, la riqueza en las instituciones, y también tenemos muchas peñas, la empezaron a organizar un grupo de peñas. Cada peña hacía o hace la pasta de su chorizo casero, de acuerdo a las tradiciones que tienen, y se hace lo que es una catación del chorizo, hay un jurado que elige el mejor chorizo en cada una de las ediciones, esa peña obtiene un premio, pero a su vez también esta producción es ofrecida a la comunidad y se vende. Los ingresos que se obtienen de la venta de estos chorizos caseros van dirigidos a la cooperadora de la Escuela Agraria. La verdad que se vienen obteniendo muy buenas recaudaciones desde el año 2017, este año va a transcurrir la sexta edición de la fiesta del chorizo casero, y estoy muy contenta de poder tener este proyecto en tratamiento, porque también estamos trabajando con otros objetivos en Villa Regina, como es promover el turismo, el turismo gastronómico, el turismo rural, que ha tomado un auge muy importante en nuestra ciudad, y esto va a sumar. ¿Por qué? Porque cuando se hace la fiesta se acercan vecinos de otras localidades, viene gente de otros lugares, podemos mostrar nuestras bellezas naturales, las bellezas que presenta Villa Regina, pero también la Escuela Agraria, como yo les decía, les enseña a los jóvenes a producir la materia prima, pero también a poder industrializarla, porque se están realizando en este momento conservas naturales orgánicas que son ofrecidas a la comunidad los días sábados. Hay una feria en Villa Regina, que se encuentra en la zona céntrica, en frente de la Plaza de los Próceres, y allí la Escuela Agraria lleva todos los sábados sus productos orgánicos para ofrecer a los vecinos. De esta manera ofrecen productos de la granja, ofrecen todos aquellos productos que elaboran, y esto es un ingreso para la institución. Y esto es, más allá de todo, una muestra de la fortaleza que tiene la gente de Villa Regina. Porque de esta manera, más allá de que, como indiqué en un comienzo, la Escuela es pública de gestión privada, se logran ingresos y se logran recursos para seguir creciendo, para seguir sosteniendo esta institución, que es una usina del conocimiento que nos hace ser reconocidos como ciudad en el circuito Alto Valle Este, pero también en la provincia de Río Negro, y también en el mundo. Así que les agradezco muchísimo, les pido el acompañamiento, y bueno, que esta ley pueda tener un voto positivo. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, señora legisladora. Tiene la palabra el legislador Albreu. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, Silvia, le agradezco a Silvia que me haya hecho participar en este proyecto, que trabajó en realidad ella mucho tiempo, se reunió con los participantes, con la Escuela Agraria, etcétera, lo que acaba de detallar. Pero bueno, escucharla a ella me hizo pensar dos situaciones que quería compartir con los legisladores. Una, que la Escuela Agraria, yo era intendente interino, año 2006, empezó a conformarse con tres instituciones muy importantes de Regina, que es el Consorcio de Río Negro, la Cámara de Productores y la Cámara de Comercio. Se fueron sumando distintas instituciones, como la Universidad Nacional del Comahue, que participó activamente en toda la currícula, etcétera, de la escuela, y se presentaron en el Consejo de Educación los documentos para crear la escuela. Bueno, ya siendo intendente en el año 2008, ya la escuela estaba trabajando en un edificio prestado, que era la Cámara de Productores, así que he enterado que el 15 de octubre de 2008 venía la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a Villa Regina, que era un hecho muy importante porque en Regina, de los últimos tiempos, fue Alfonsín en el 87 de la Rúa en el 2000 y Cristina en el 2008. Lógicamente esto movilizó a las Fuerzas Vivas y a través del intendente pidieron un montón de cosas para que traiga para Regina, entre ellas la Escuela Agraria. Fuimos a Buenos Aires con todas las carpetas, nos atendió el doctor Parrilli, que era el secretario general de la Presidenta, le pedimos un montón de proyectos y Parrilli dijo, bueno, estos cinco nomás, y quedó excluida la escuela, la Escuela Agraria que era un sentimiento muy querido para la comunidad de Villa Regina. Llegó el 15 de octubre del año 2008, vino la Presidenta, el día antes me junto con la Comisión de la Escuela Agraria y me dice, Luis, una semana antes, si me traen un PowerPoint, se lo pedimos en boche a la Presidenta, al edificio. Se hizo el PowerPoint y en el discurso, yo incluyo en boche, le hago referencia a la Presidenta, lo que significaba esa escuela para la ciudad, y la Presidenta cuando habla, me dice, Villa Regina va a tener su escuela agraria. En tres cuotas, vamos a aportar el monto, que en ese entonces 3 millones de pesos, 3 millones de pesos el año 2008, nos mandaron tres cuotas. Y se hizo, por esfuerzo propio, con esfuerzo de administración, se hizo una escuela de más de mil metros cuadrados, que se construyó por la decisión de la entonces Presidenta. Lo quería contar porque es un hecho importante para Regina y fue totalmente sorpresivo, realmente. Tener una escuela en seis meses de la nada, fue gracias a la decisión de la entonces Presidenta. Y decirles también que uno por ahí, y yo me sumo, toma con cierta liviandad este tipo de proyectos de ley, que tienen que ver con tradición y con la cultura de cada pueblo, pero en realidad es un hecho cultural que van surgiendo en todos los pueblos, y Regina no es excepción. Y también me puse a pensar que por qué no se van consolidando a través del tiempo, y seguramente el hoy festival de Jesús María habrá nacido también como una doma muy precaria en algún momento en la historia de Jesús María, y hoy es un festival que convoca a toda la Argentina y por qué no a extranjeros, igual que Cosquín. Entonces subestimar este tipo de fiestas que nacen seguramente humildemente y se van consolidando y alguna legisladora lo toma y lo lleva a la legislatura para que lo apruebe, uno lo banaliza desde algún lugar, pero por qué no con el tiempo se puede transformar en una fiesta importante y que seguramente ya hoy suma turismo, ingresos y movimiento a Villa Regina. Así que agradezco a la legisladora que me haya hecho participar de este proyecto, y por supuesto el Frente Renovador va a acompañar él mismo. Muchas gracias a todos. Gracias legislador, si no hay más pedidos en el uso de la palabra vamos a proceder a votar. No sé si la autora del proyecto ya comprometió, pero entre primera y segunda vuelta imagino que va a haber algún producto para degustar antes que esto sea fiesta, ¿no? Ojalá. Se está votando el proyecto de ley 627 del 2022. Gracias. 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 Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me toca en este momento llevar adelante la exposición de un proyecto con el cual he sido coautora con el compañero legislador Pablo Barreno, que se sentiría muy emocionado y seguramente cuando esté pasando el proceso de segunda vuelta va a solicitar la palabra porque sería el primer proyecto tratado en el recinto. hecho que no es un hecho menor. Así que, previa a esta introducción y entendiendo que el compañero está con razones familiares importantes, decirles que poder traer hoy a la Cámara el proyecto 890 barra 22 de poder crear, tal cual como lo enuncia su artículo primero, una capacitación. Vamos a ser, cuando nos terminemos mandato, los legisladores que más enviamos a formar al devenir de la sociedad rionegrina en la administración y en todos los poderes del Estado y demás sectores de la sociedad. Poder crear esta capacitación en derechos humanos para la prevención de la violencia institucional, el odio, el racismo, la discriminación, la xenofobia, para todas las personas que se desempeñan en la función pública, tanto en los niveles y jerarquías del poder ejecutivo, legislativo, judicial, también en los organismos descentralizados y empresas del Estado provincial. Y cuando hablamos de derechos humanos parecería que está todo dicho y que está todo acordado y que hay tratados internacionales y parece que todos sabemos de todo, pero a la hora de transcurrir las prácticas, los entramados institucionales, a la hora de evidenciar ciertas acciones, quizás en muchos funcionarios que llevan adelante una responsabilidad importante o que están en ciertos cargos del Estado, nos damos cuenta que nos falta mucho. Muchas veces sabemos que existen importantes documentos históricos que hablan de que los derechos son inalienables y que generan dignidad, son atribuciones que permiten construcciones colectivas, sociales, en donde también podamos promover la disminución de prácticas sociales discriminatorias por sobre todas las cosas y el respeto hacia la persona, el respeto en las relaciones, pero no poder llegar a entender muchas veces las situaciones que se nos suceden en la vida diaria y observar que lamentablemente aún tenemos el flagelo de tantas y tantas situaciones de violaciones a nuestros derechos humanos. La xenofobia, por ejemplo, que parecería estar como ser una de las situaciones que se nos presentan como superada en algunas sociedades, en algunos extractos sociales y lamentablemente en utilizaciones ideológicas genera un incremento de sentimientos de odio, repugnancia, discriminación en algunos sectores sociales o de diferencias ideológicas partidarias. La historia de nuestro pueblo argentino marca que hablar de derechos humanos, poder pregonar la práctica desde la transversalidad de los mismos, es dejar atrás una época oscura y poder entender que tenemos que practicar diariamente pactos pluralistas, convivencias colectivas que nos permitan estar desde el lugar del respeto para con el otro. Este proyecto plantea que la autoridad de aplicación va a estar a cargo, en su artículo, sobre todo el número 2, va a estar a cargo la presente ley de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, donde se establecen claramente facultades que va a tener que llevar adelante, sobre todo de promocionar, poder elaborar y planificar este plan para que se aplique en todos y cada uno de los poderes, como así también de los agentes que la vayan a realizar. Existirá un control o un seguimiento, una supervisión para dar cumplimiento a esta formación, para que se pueda llevar con responsabilidad y generar una deconstrucción de prácticas, sobre todo en algún nivel a la hora de implementar diferentes acciones y políticas. El órgano de control también, un presupuesto asignado, pero por sobre todas las cosas, tener en claro que poder llevar adelante una capacitación obligatoria es uno de los principales puntos a trabajar del cual seguramente se van a desglosar el cumplimiento de otras acciones que seguirán un curso y un plan rector para poder desarrollar. Creo que el principal mensaje o legado es pedirle a toda la Cámara que en el día de hoy pueda acompañar el desarrollo y el tratamiento de este proyecto, poder llegar a tener un crecimiento en lo que respecta a disminuir ciertas prácticas cosas que lamentablemente son indignas y que día a día continuamos observando en distintas ocupaciones, sobre todo en ocupaciones lamentablemente que a veces rozan entre las libertades, un hilo muy fino del cual tenemos que ser muy cuidadosos. Permitir en la reconstrucción de este año, en los 40 años de advenimiento a la democracia, creo que es una actitud muy superadora pensar en fortalecer todos los consensos democráticos necesarios y llevar adelante esta capacitación será también un puntapié inicial para que tanto trabajadores y trabajadoras que a diario quizás vivencian y tenemos conocimiento situaciones de violencia institucional puedan gestar con estas capacitaciones un dispositivo inicial para poder expresar todas las situaciones que están vivenciándose en cada una de las instituciones y realmente en la práctica a ahondar y pregonar en una perspectiva de derechos humanos. Por ahora nada más y bueno, espero que puedan acompañar desde toda la Cámara. Gracias, legisladora. No sé si hay más pedidos en el uso de la palabra, si no, vamos a votar. Votamos proyecto de ley 890 del 2022. Ya están los dispositivos para hacerlo. Resta un voto, legislador Sigol. Está en los Juegos Olímpicos de París, ya me dice. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia será difundido a la población para su consideración. Atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. Ahora sí, siguiente y último proyecto del orden del día, proyecto de ley 109 del 2023. Se modifican los artículos 12 y 27 de la ley P, número 5.450, métodos autocompositivos de resolución de conflictos. Autores, Luca Romeo Pica y Facundo Manuel López. Con las modificaciones aprobadas en comisiones, tiene dictamen favorable de las comisiones de asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda, aconsejando su sanción. En consideración, tiene la palabra el legislador Pica. Sí, ¿se me escucha, señor Presidente? Bien. Bueno, el paso del tiempo en el derecho, señor Presidente, tiene consecuencias. Así, respecto de la prescripción, la consecuencia que tiene es que el paso del tiempo, sin instar a través de un mecanismo, a través de un medio, en los estrados judiciales, es un derecho, se aniquila por el paso del tiempo la acción. La caducidad, en cambio, se aniquila el derecho. Es decir, la diferencia claramente entre la prescripción y la caducidad es que el paso del tiempo, en el caso de la prescripción, lo que se aniquila es la acción, pero no el derecho. Es decir, esa acción que ha sido fulminada por el paso del tiempo y ha generado la prescripción, transforma esa obligación en una obligación moral, en una obligación natural. Así nos enseñaban los primeros civilistas que trataban la temática. En cambio, en el caso de la caducidad, el paso del tiempo hace aniquilar, hace perder el derecho. ¿Qué nos dice el Código Civil al respecto? El Código Civil, en el artículo 2542, establece que uno de los métodos autocompositivos de resolución de conflicto, en particular la mediación, suspende el plazo de la prescripción. ¿Y qué sucede con la caducidad de los derechos que establece el Código Civil? Con claridad meridiana, el Código Civil, en el artículo 2567, establece que los plazos de caducidad no se suspenden ni se interrumpen, salvo disposición legal en contraria. La ley nacional de mediación, la ley 26.589, expresamente establece que la mediación suspende los plazos de caducidad y de prescripción. En el caso nuestro, la ley de resolución, de métodos autocompositivos de resolución de conflicto, en su artículo 12, expresamente establece que la mediación suspende la prescripción de la acción. Es decir, guarda silencio respecto de lo que sucede con la caducidad de los derechos. Así las cosas, señor Presidente, el 17 del 11 del año 2022, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, en su sentencia 185, tuvo oportunidad de despedirse en una situación que marcó el inicio de este proyecto, señor Presidente. Uno de los derechos que establece el Código Civil, en el artículo 524, establece que cuando culmina una unión convivencial, uno de los convivientes tiene el derecho, obviamente, de acuerdo a las circunstancias fácticas del caso, a reclamarle al otro una compensación económica. Y expresamente, el artículo 525 establece que desde la ruptura de la unión convivencial, tiene seis meses para reclamar, eventualmente, esa compensación económica. Sucede que en un caso de la ciudad de Viedma, en primera instancia, se trataba precisamente ante la ruptura de una unión convivencial, una de las partes reclamó la compensación económica tras la ruptura de la unión convivencial. Antes había pasado por la instancia de mediación, y como no expresamente, lo dijimos recién, nuestro artículo 12 de la ley de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, solamente establece la suspensión de la prescripción, más guarda silencio respecto de lo que sucede con la caucidad del derecho, la primera instancia, a la parte que instó judicialmente, luego de pasar por la mediación, una compensación económica, determinó que el paso del tiempo había fulminado, había aniquilado ese derecho de reclamación. La Cámara revoca la sentencia, y llegan los autos a resolver por parte del Superior Tribunal de Justicia. Y hubo dos posturas claramente antagóticas. Por un lado, la mayoría, revocando el fallo de Cámara y haciendo honor al fallo de primera instancia, sostuvo, mire, el Código Civil es claro cuando nos dice que en el caso de la caucidad de los derechos, los plazos no se suspenden ni se interrumpen, salvo disposición legal en contraria. Bueno, esa disposición legal en contrario, en el caso de Río Negro, es la ley provincial de mediación, porque la provincia, en uso de sus facultades y competencias constitucionales, redactó su propia ley de mediación. Por lo tanto, no se puede aplicar analógicamente la ley nacional de mediación, ergo, el actor ha interpuesto su demanda fuera del plazo, por lo tanto, se le ha caducado el derecho a la reclamación de la compensación económica. Eso dijo la mayoría. ¿Qué dijo la minoría del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro? Mire, hay una ley de mediación nacional, el Código Civil, cuando dice salvo disposición en contrario, se refiere a esa ley nacional y por el principio de jerarquía normativa, de prelación normativa, debe aplicarse analógicamente al caso la ley nacional que establece expresamente que la mediación interrumpe, que la mediación, perdón, suspende tanto la prescripción como la caducidad del derecho. En definitiva, señor Presidente, nosotros y ante los vaivenes interpretativos de la norma debemos traer certezas, traer claridad, no depender el ejercicio de los derechos y los derechos mismos de interpretaciones pretorianas y por lo tanto estamos proponiendo al recinto que el artículo 12 de la ley de métodos autocompositivos de resolución de conflictos expresamente establezca que la mediación suspende la prescripción y que la mediación suspende la caducidad de los derechos. López Mesa, un autor, un civilista de reconocida trayectoria en nuestro país, detalla que en el Código Civil y Comercial de la Nación hay 30 supuestos de caducidad de derechos, es decir, supuestos donde por el paso del tiempo sin instar ese derecho ante los tribunales, se aniquila el derecho mismo. No voy a citar los 30, pero sí contarles, obviamente el caso que llegó al Superior Tribunal de Justicia cuando se refiere a los casos de unión convivencial, establece en el artículo 522 que para la reclamación del derecho a compensación económica se tiran 6 meses desde la ruptura de la unión convivencial, también para el caso del matrimonio, el artículo 442 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que desde la sentencia de divorcio una de las partes que se crea con derecho puede reclamar la compensación económica dentro de los 6 meses contados de la sentencia de divorcio. Otros casos, para los casos de todos nosotros que en definitiva somos consumidores y usuarios, el artículo 1055, la garantía por defectos ocultos, ya sea en un inmueble que tiene 3 años o en los bienes muebles o la cosa mueble que se tiene 6 meses, y por último, y para dar un ejemplo más, de estos 30 casos de caucidad de los derechos que contempla el Código Civil y Comercial de la Nación, la aceptación de la herencia. El heredero tiene desde la apertura de la sucesión 10 años para hacer valer su derecho conforme lo establece el artículo 2288. En definitiva, señor Presidente, venimos hoy a proponer que la legislatura de la provincia de Rionero con esta modificación normativa otorgue certeza, que la legislatura de la provincia de Rionero otorgue robustez al sistema de los métodos autocompositivos de resolución de conflictos. Nos parece que es un proyecto importante porque consolida el Instituto de la Mediación, nos parece que es un proyecto importante porque en definitiva trae claridad con la interpretación pretoriana que hacen algunos y otros que obviamente no están coincidiendo, nos parece que arrojar luz siempre es importante. Gracias, señor Presidente. Gracias, legislador. No sé si hay más pedidos en el uso de la palabra. No. Pasamos entonces a votar el proyecto de ley 109 del 2023. Ya se está votando en los dispositivos. Gracias. 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 El legislador Pica todavía está pensando en su voto. Bien. Gracias. Se autoconvenció, se autoconvenció. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia será difundida a la población para su consideración atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. Con ese proyecto se cumplió el objeto de esta sesión. Agradecemos la asistencia y siendo las 13 y 18 horas damos por finalizada la misma. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Feliz Día del Padre para los que lo son y para sus familias el próximo domingo. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!